hola hola estamos de regreso por segunda vez el día de hoy chiquitillas como están bueno estamos de regreso por primera vez verdad pero ya son dos veces hoy chicas gracias a dios y a todos ustedes que nos siguen chiquitillas creo que puse en mala edición del vídeo pero bueno ya rato lo corrijo en vez de poner estar war puse estar es bueno quien anda por ahí chicas quien me va a saludar quien me va a saludar el día de hoy la noche de hoy cómo están hola a ver vamos a abrir por acá el vídeo muy bien y dice aroal hola mis bonita tarde qué guapa gracias mayor teca pues como pueden ver chicas si no fui a acostar no me pude dormir porque me estuvieron escribiendo pero eso no es problema chicas gracias a dios que me escriben gracias de verdad a todas ustedes que les gustan los proyectos y no dormí pero descansé mis pies me metí a bañar comí un poquito algo y me paré a trabajar de nuevo chicas así que bienvenida ángela nati olivia co y carina peralta ahora vamos a regresar por acá para las que hoy maite ortega laura ramos ligia yepes ligia no me he comunicado contigo porque todos los envíos que he cotizado están carísimo me sube mes me dan arriba de cuatro mil quinientos pesos por el peso de la mica chiquita no te conviene de ninguna manera estamos hablando de pesos mexicanos pero es horrible satsangari monicure iris rodríguez profe cómo está bien chiquitillas katia melchor hola qué bueno que estás de regreso hi hola guilleneria cómo estás satsangari monicure gris rodríguez guilleneria nilda hola maripérez ya norma suárez ok chicas bueno vámonos a pasar de este lado y les voy a presumir como siempre verdad perdiendo mi tiempo o quizá no miren les voy a presumir algo don pedro chicas me puso hace un ratito miren esas lámparas que se ven en el techo esta lámpara gruesa esta a ver es esta esta lámpara la puso hace un ratito don pedro y me puso esta porque las otras líneas ya estaban y chicas disculpen mi tiradero pero este es también así está ahorita mi mesa de trabajo y justamente puso esta lámpara aquí miren para qué para que me alumbre más la mesa chicas entonces yo estoy encantadísima del trabajo que hizo y rapidito que lo realizó solamente en el tiempo que estuvimos desconectadas miren miren me puso ahí la lámpara la verdad es que le quedó muy muy bien y ahí tengo el contacto miren dónde hay dónde está ahí tengo el contacto y tengo unos dibujos de mate chicas ahí tengo el contacto donde conectó directo la lámpara y padrísimo padrísimo que se ve de alumbrado este espacio miren miren qué bonito quedó todo alumbrado todo 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 entonces pues ahí está ok bueno listo chiquitillas hermosas maripérez nilda ok chicas bueno el día de hoy vamos a empezar la preventa se abre la preventa bueno que ya se abrió chicas porque ya tengo incluso algunas que ya pagaron gracias chicas por eso este y esto va a ser la este lo de star war chicas y acuérdense que yo tengo un pedido ya este tengo buenas noticias me acaban de comprar todos los dulceros que estamos haciendo de los perritos déjenme traer para que lo vean espérenme espérenme para que vean lo que hicimos en la tarde las que no se pudieron conectar a ver chicos esto es lo que hicimos en la tarde las que no vieron la clase miren este es el dulcero de la graduada a mi estilo sale y lo dimos junto con la clase de esta perrita chicas de sky chicas entonces eso con esto les digo que llevamos dos proyectos de los dulceros de pau patro no estoy pegando los perritos que ahora sí ya los voy a empezar a pegar porque ya los voy a entregar como dulceros ya me los compraron chicas entonces miren ahí van dos para quien se interese por la preventa va a llevar siete perros y niña y niño de graduación sale ahí está ahí está chiquitillas ok bueno pues vamos a continuar chicas con la clase hoy si no le vamos a dar tantas vueltas al asunto para que acabemos a tiempo buenas noches mi sola maria teresa gervasio como estás petra duarte hola chiquitilla cari lópez buenas noches carina peralta maria del socorro chatita de la rosa muchas gracias chicas por estar aquí acompañándome de verdad muchas gracias jamie rodríguez hola guilleneria américa cariás chicas ayúdenme a compartir va a estar buena la clase sobre todo porque no lo he hecho la hora espinoza a mí es un saludo de clarita para mi niño eduardo claro que sí chicas nada más ahí les va no se me desesperen las que no tienen chiquitos ahí va tu saludo para eduardo verdad que sí a ver un saludo para ese pequeñito muy bien clarita muchas gracias dale un besito ok que besucona bueno despida su señorita bye lista chiquitillas clarita sale de la cámara en este instante porque vamos a trabajar mucho sale saludos cintigracias migdalia ya que bobadilla bienvenida de nuevo guille carol murillo sandra serrano hola chicas guille neria liria flores natalia juárez marisa ontiveros desde la ciudad del carmen campecha que rico chiquillas me encantaría conocer campecha un día de estos pati gersún katia melchor natalia juárez carol murillo lisset quispe ángel coyol ara cheli espero se encuentre bien el día de hoy sí chicas a mí mi problema realmente es mi vista realmente mi vista es la que me detiene un poquito pero vamos a echarle todas las ganas claudia medina buenas noches pati sánchez a idil chávez alzangari katia melchor patricia lisset quispe maite ortega marie jiménez carmen granados marie jiménez laurita pimentel laura estrada a laura ramos mis esas lapiceras en rosa de plástico que tiene en su repisa en cuanto le salieron esas lapiceras chicas si son a las que te refieres esas lapiceras las compré en walmart y es donde tengo yo todos mis bueno algunos de mis troqueles miren acá tengo esto tiene el espacio de abajo como es grande y libre tengo lo de los letreros miren que vienen grandes y la verdad me costaron entre 40 y 50 pesos chiquita si como entre 40 y 50 pesos cada una esta es marca mapes y esta es marca porque tienes otra marca uy no uy no pues ni veo marca hogar ah no marca joker casi no se ve aquí esta marca joker vale vamonos chiquititos ahora si difícilmente las voy a leer chicas porque este es un proyecto como les dije que no he realizado y voy a empezar chicas por realizar la cabeza que es lo que siento que mas me va a costar trabajo de este proyecto sale acomodio los dulceros mis en 75 pesos chiquita 75 pesos y de mayoreo se los dejé en 70 corazón sale no les puedo bajar mucho chicas porque de por si ya invertimos en el bote en el bote casi nos llevamos son 14 este me costó 13.50 nada mas eso chicas mas aparte pues el adorno obviamente mi ganancia el material se los den 70 pesos por eso no puedo bajar tanto sale bueno ok chicas me hizo un saludo de clarita para mi niño eduardo ya se lo dimos fofuchas encantos fofucheros lety guerrero liset quispe mimi ferreiro mari jiménez bien chiquita yuri brents en cuanto sale la promoción de paw patrol en 100 100 con 7 perros y los dos grabados ya ya no voy a leer chicas si tienen alguna pregunta en especial que les surja que yo les conteste regalenme un whatsapp y al final de la clase con mucho gusto se los este se los contesto sale ok chicas muchas gracias vamos a empezar y como ya saben para el tipo de fofo plumas que hacemos utilizamos esferita del numero 4 con una circunferencia de 15.7 ok vamos a empezar por ello chicas a mi lulu aqui me hizo favor de mandarme déjenme conectar mi teléfono me hizo favor de mandarme algunas imágenes para darme referencia de como más o menos puedo sacar mi proyecto ok bueno ahí está chicas primeramente miren vean y díganme si están de acuerdo ábrete whatsapp miren no me deja abrir nada a ver vamos a apagarlo vamos a prenderlo que te está pasando chiquitillo ahora si se puso muy loco zuli te contesto al final de la clase mi corazón miren a ver a ver a mover la colita ok miren esto esto es el ejemplo que me mandó para hacer la cara sale entonces vamos a guiarnos un poquito en esa cara sale un poquito miren y me mandó la foto incluso por los perfiles para que la podamos realizar ahí está miren esto entonces vámonos con la cara chicas de él y ahorita vemos que procede aquí chicas como les dije vamos a utilizar bolita del 4 y aquí chicas lo que si me causa un poquito de que yo siento que la cabeza debe de ser más larga para para este proyecto porque la foto que mi clienta me mandó que es una compañera así como ustedes que me están acompañando aquí es una compañerita entonces yo en esa foto veo que tiene su cabeza un poquito más alargada miren miren sale entonces yo la voy a alargar un poquito más y voy a utilizar chicas otra esferita del número 4 acá está esta es una media esfera del número 4 entonces fíjense lo que yo voy a hacer voy a cortar chicas por aquí esta pieza ok y yo le voy a poner no yo creo que le vamos a poner una esferita del 3 chicas en la parte de arriba vamos a ver qué tan cierto es esto acuérdense que lo estoy haciendo junto con ustedes chicas esto yo no lo había hecho nunca lo he hecho es un proyecto que jamás jamás he hecho fíjense que Lulú alguna vez las hizo en la esfera pero yo no las había hecho chicas entonces bueno pues miren quedó un poquito más alargada sobre todo eso chicas no más grande más alargada no es gran cosa pero yo creo que podemos trabajar bien con esto y bien esta es media esfera del número 3 y esta es 3 cuartos de esfera del número 4 porque nada más le cortamos un cuartito y a esta le rebajamos un poquito más de la mitad un poquito más de la mitad sale entonces las vamos a unir así para hacer lo que es la cara ok chicas bueno hola Laura hola Guillermina Mari Maru Fuentes bueno chicas Salsangari Yaque Alicia Luz Selena Miss y el transporte y la luz creo que se debe exactamente chicas son muchas las cosas que se incluyen en un proyecto por eso yo no los puedo dar más baratos además un dulcero original como todos estos que hacemos las fofucheras chicas díganme dónde ¿no? así que yo creo que está muy original porque este es un proyecto utilitario chicas se acaban los dulces y se pueden meter aquí que lápices que más dulces que monedas bolitas para el cabello pues es es este muy variado entonces estamos claros hasta acá chicas hola Elvira Quispe ¿cómo estás? Fanny Rivera bueno vamos a traer nuestra pistola de silicón pero está apagada y ese fue Dan Pedro chicas porque él estuvo bueno estamos claros hasta aquí chicas díganme ustedes si lo están o no lo están y voy a acercarme Fomi Negro corazones Fomi Negro porque básicamente todo este muñeco del día de hoy es color negro pero creo que estoy exagerando me traje como 7 hojas 3, 4, 5, 6, 7 miren pero bueno hola buenas noches chiquitillas chiquitillas hola mis hola chicas Charito, Elvira bueno esperamos a que caliente esta cosa mientras chicas vamos a cortar lo que será para termoformar justamente esa cara y yo chicas voy a sacar unos cortes más grandes más grandes que la propia pieza que estaremos termoformando que en este caso es esta miren así que vamos a bajar el teléfono uy está a punto de caer chicas ahí se ve bien a ver vamos a a quitarle un poco de zoom espero que sí déjenme acomodar este celular chicas de manera que si yo lo subo pueda pueda bajar lo suficiente para que ustedes vean este trabajo sale aguantenme chicas no se me vayan a desesperar a ver qué tal ven por ahí hola buenas noches Liliana cómo estás chiquitilla déjenme acomodar bien 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 este tripie díganme si se enfoca bien ahí yo creo que sí hola mis buenas noches Ana Luisa cómo estás presente Irma Liliana aquí presente gracias dice me encanta verla porque sus trabajos son hermosos te agradezco mucho el comentario Fanny a ver vamos a ver esta pistola cómo va ahí va sacando el silicón chicas y vamos a empezar a poner silicón en toda esta parte no yo creo que hay que esperar a que caliente más no miren no sí porque si no vamos a hacer un desastre por aquí Charito María Arjona buenas noches hola Alejandra González bueno unos dos minutitos más nada más chicas sale y vale si se ve bien ahí díganme ustedes mis qué precio tienen los moldes de dulcero de niño chiquita estos dulceros los estoy incluyendo en la compra de la preventa de los perritos sale mañana vamos a hacer al niño hoy hicimos a la niña mañana a las 3 de la tarde es la clase para hacer al niño y otro perrito más sale entonces este si tú pagas 100 yo te mando los moldes de los 7 perros y de los 2 graduados pero si te interesan los puros 2 graduados chiquita tendrías que pagar 50 pesos por esos 2 moldes sale buenas noches mis más vamos a ver yo creo que ya miren yo creo que ya sale lo suficiente y eso le falta un poquito pero bueno vamos a trabajar con esto con este calor que tenemos y vamos a poner por aquí quedó claro esto de la carita chicas esto de la carita que estamos haciendo miren bueno aquí te veo amigui muchas gracias vamos a dejarla secar chicas y en lo que se seca vamos a armar lo que serán sus pies chicas y vamos a usar una bola del número 1 y una bola del doble 0 de acuerdo hola voy llegando tarde no te preocupes chiquitas que creo que está esto muy abajo a ver a ver si si se ve bien díganme si se ve bien chicas sobre todo esto a mi no me importa que no me vean a mi que se vean mis manos y con eso es más que suficiente vamos a cortar cada una de estas esferas a la mitad tanto la del 1 que es esta como la del doble 0 que es esta a cada mitad le vamos a rebajar un poquito de un ladito así simplemente así para que podamos unir ambas bolitas ¿sale? si mis buenas noches mis que tal hola Zuli corazón no leí tu mensaje ahorita te lo respondo al final espero que no sea algo urgente chiquita bueno vamos a poner pegamento en la media bola del 1 y le vamos a unir la bola del doble 0 así y haremos lo mismo de este lado Zuli se ve bien ok hola buenas noches María Soledad María Soledad para mi es inconfundible porque siempre me dicen mae mae ave fénix natela juárez si se ve bien perfecto chicas ahí está vamos a dejar también secar estas dos partes y ahora si nos vamos a ir a termoformar estas chicas pero no lo vamos a hacer de arriba para abajo fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a llevar esta parte al calor ok vamos a llevar esta parte al calor estoy afligida un poco chicas porque ayer gasté y mi plancha blanca se descompuso entonces tengo que tener otra plancha de repuesto como de lugar porque si esta se me descompone a media clase o medio trabajo y no tengo otra voy a morir chicas así que si alguien sabe en Puebla donde la consigo díganme porque yo no la encuentro pero quiero la lisa miren esta vez en vez de poner aquí el silicón lo vamos a poner cruzando toda esta pieza sale ahí está ahí está miren vieron o sea que estamos haciendo forrado esta es la cara de frente chicas entonces la queremos así no queremos que quede a la mitad como clásicamente hacemos los termoformados hola gracias María Magdalena igualmente miren cortamos el exceso ay chicas pongan chonguitos para que esto nos quede chulo yo uso un sartén eléctrico ah mira pero fíjate es que un sartén eléctrico cuánto cuesta corazón y aparte cuando tú consigues una sanduichera o quesadillera o una este planchita así que te da calor por los dos lados te lo facilita ahí va otra chicas otra calor y ahora vamos a unir así esto tiene un termoformado particular el día de hoy y ahorita van a ver por qué miren vamos a unir ahora de acá vamos a sobar acuérdense que estos días no he utilizado las termoformas de fofucha susic porque hemos estado haciendo caritas con con termoformados diferentes bueno con figuras diferentes no han sido completamente redondas hola judías morales que guapo muchas gracias chicas muchas gracias bueno vamos a quitarle entonces también de aquí el exceso y hasta este momento tenemos una carita así sale y fíjense bien miren aquí hay defectos sale pero todavía no vamos a tapar con la línea lo que vamos a hacer ahora es algo muy chistoso chicas yo no quiero que en la parte de arriba de la cabeza de mi muñeco se vea esta línea sale entonces vamos a tratar de emparejar por aquí muy bien muy muy bien así y vamos a llevar este pedazo del calor miren aquí lo que yo quiero y pretendo chicas es que voy a poner aquí un poquito silicón justo donde está la unión entre las esferas chicas justo ahí miren un aro de silicón delgadito chicas finito paramos así nuestra cabecita y ahorita quiero entonces termoformar solo esta parte de arriba que aunque si se le ve la línea porque están los dos fomis no se ve tosca no se ve gruesa no le afecta vaya sale entonces así chicas y una vez que ya lo hicimos regresamos nuestro fomi y cortamos así vamos a esperar a que seque bien porque si no chicas voy a hacer un relajo y es fomi negro recuerden que cuando manejamos fomi negro tenemos que ser muy cuidadosas porque tanto el pega fuerte el pegamento instantáneo el pegamento de contacto o el silicón manchan y en lo negro se ve terrible ok ya tenemos aquí los pies y en lo que la carita se seca vamos a termoformar los piecitos para para nuestra este nuestra fofucha mis bolivia yo utilizo plancha de las antiguas enseñenos novios para tortas ya tenemos moldes de novios y clases chicas tengo una de unos pajaritos tengo una de los novios que están jugando xbox tengo una de los novios que están cargando pesas tengo una de los novios normales que van de pie los dos entonces hay cuatro clases de novios corazón bueno vamos a sacar de aquí dos pedazos más grandes que esos pies ok miren les voy a enseñar y les voy a presumir algo que ya les enseñé hace un rato pero que esto está ahora sí que está en el horno miren miren este minion cómo lo ven cómo lo van viendo miren sus lentes hoy los hice diferentes para que se viera todo lo plateado y ahí va quedando chicas es un pedido para mañana vamos a llevar esto al calor chicas hola Andy cómo estás vamos a tener un frasquito y vamos a poner silicón por acá ahí está lista bueno para la segunda gracias termo formamos así miren ahí está listo y bueno chicas quiero que vean que lo hice a mano a mano me refiero porque no usé oh me pegué no usé de este tipo de tablitas como las que nos vende nuestra amiga Azul pero quiero que vean cómo lo podemos hacer miren aquí dice que es para una bola del 1 y del doble 0 que es el piecito que acabamos de armar miren entonces vamos a utilizar esta herramienta para que ustedes vean cómo nos facilita el termoformado en un pie este tipo de herramientas chicas y este tipo de herramientas lo tiene en venta nuestra amiga de Fofucha Susi y aquí en la parte de atrás está su número de ella y aquí en esta parte está mi número chicas sale bueno vamos a hacer lo mismo vamos a llevar este pedacito al calor mis que lindo miren cómo le hizo el cuerpo ahorita te explico pero vamos a dar clase de eso también no ahorita ahí está miren listo vamos a tomar nuestra termoforma chicas vamos a sacar nuestro fomi caliente y posicionamos aquí y agarramos fuerte de acá chicas y vamos a hacer lo siguiente miren miren con qué facilidad uy me quemé con qué facilidad chicas se termoforma sin ninguna sola imperfección vieron vamos a dejarlo secar así ahorita le retiramos la tablita mientras cortamos estos excesos ok si Angie Ruiz nos está viendo por aquí pues que nos vaya diciendo si le está gustando su trabajo no miren ahí está ya le quité la tablita y miren quedó perfectamente termoformado y ya nada más cortamos también el exceso por aquí abajo ok me encantó el minion chicas me encantó me encantó bueno ahí está chicas quitamos los excesos y vamos a llevar estos piecitos a ponerle su plantilla uno y por aquí dos gracias chiquitillas vamos a cortar y vamos a cortar el exceso por alrededor ok estos trabajos chicas como les dije son para una clienta se van para Estados Unidos y ella los necesita hasta agosto yo a ella le mando por correos de México chicas y le llega todo muy bien pero se tarda se tarda hasta 40 días en llegar a veces mucho menos pero a veces mucho más miren una tirita de medio centímetro y otra igualita para el otro zapato amigui disculpe donde puedo conseguir los moldes que hiciste de los zapatos gracias judín morales mándale un whatsapp a fofucha susy a este número escríbelo tal cual guárdalo en tu teléfono y mándale un whatsapp y ella hace envíos internacionales también sale bueno vamos a traer nuestro cola loca vamos a ver si alguno sirve chicas miren ya están más para allá que para acá vamos a poner pegamento por aquí y vamos a ir pasando desde la bolita más chica que es la del talón vamos a ir pasando por nuestro alrededor sin estirar chicas si ustedes se fijan yo no estoy estirando esta tira miren ahí está y cortamos ahí está el zapato ahí hay uno y bueno de la misma manera vamos a terminar este otro chicas yo creo de hecho que voy a abrir un cola loca chicas el último que tengo porque como les dije necesitamos que todos los detalles se vean muy limpios chicas y no queremos manchar con nuestras este brochitas ya todas maltratadas hola Ernestina como estás que hará hoy estoy haciendo un fofucho de star war y va a ser fofu pluma sale vamos a tener una preventa tenemos más bien una preventa de estos muñequitos van a ser seis personajes de star wars por cien pesos en preventa acuérdense que cuando acaba la preventa cada molde les cuesta cincuenta pesos sale ahí está chicas ya tenemos los zapatos y aún aún que yo voy a entregar esto en una sola base porque la clienta me pidió a este personaje negro a Arturito que es el robot y al personaje blanco todos porque creo que es un adorno para pastel yo los voy a poner en unas como se dice en unas base pequeñitas y esto lo voy a hacer yo chicas lo voy a hacer con foamy grueso ok a ver donde estas y lo único que yo voy a hacer chicas es cortar este cuadro pero nada más únicamente donde quepan los dos zapatitos no me quiero pasar de ahí porque esto va a ir a otra base entonces yo creo que aquí está bien y pues vamos a cortar ahora de este lado miren vamos a regresar muy bien ahí está miren ya vi que esto está cortado pero como va a ser la base no pasa nada vamos a ver miren todavía le sobra un pedazo así que vamos a cortarle porque solamente quiero que se queden paraditos por ahí pegaditos juntos ahí está chicas miren es más no es cierto no me hagan caso porque él va a ir con las piernitas abiertas entonces no no lo podemos hacer en una base tan pequeña vamos a hacer una base un poquito más grande porque si ya me acordé que él va con las piernitas abiertas ok bueno esto es una fofupluma hola hola fonseca gracias miren es una base un poquito más larga bueno más ancha más bien porque él va ir así déjenme ver déjenme ver la posición no si va ir así un pie derechito y uno así como de lado entonces le sobra pero le sobra de acá esto yo lo voy a hacer chicas por el tipo de trabajo que me pidieron pero si necesito que vean como quedan en una base bien colocamos silicón y pegamos este pie derechito ahora colocamos silicón acá y pegamos este pie pero de lado vale ahí está así separaditos así van a ir ok buenas noches chiquita y ahora sí regresamos a la cabecita chicas y vamos a cortar este exceso que tiene este proyecto me cuesta mucho trabajo chicas porque cuando todo es del mismo color y más este que es color negro hoy no chicas mi vista sufre fíjense bien ahí cortamos sale ahora sí cortamos una tira una tira de este foamy normal que sea un poquito más chica que de un centímetro sale un poquito más angosta ahí está y miren corte dos sin querer anos y corte uno vamos a tomar nuestra carita sale saludos igualmente Ernestina Ríos y vamos a empezar chicas a colocar por aquí a partir a partir de esto vámonos por todo alrededor hasta llegar de nuevo al mismo punto del otro lado sale miren así entonces cuando ustedes ven ya no tiene imperfecciones ahora las imperfecciones que llegue a tener este corte las vamos a tapar con la capa del casco entonces ustedes no me van a sufrir por eso ustedes aquí me lo dejan lo más parejito que se pueda no veo y no me bajo los lentes lo más parejito que se pueda y aquí van a ver cómo vamos a tapar no le vamos a poner más foamy aquí no le vamos a poner una tira porque ahorita vamos a colocar otra pieza estamos claras hasta aquí chicas saludos a todas bueno gracias chiquita ok aquí chicas una cosa si voy a hacer yo voy a utilizar este foamy grueso para una cosa si tú no tienes foamy grueso chiquita une varios varios pedacitos unos cuatro foamy y ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer mira no yo creo que va más grande a ver déjenme ver la carita que tengo por aquí porque acuérdense que con esta me estaré guiando ya que no es nunca lo he hecho sale no ya se me perdió no 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 dónde está me los mandó lulú entonces están en whatsapp listo perfecto no chicas es que ya teniendo esto de referencia si es más grande bueno obviamente chicas ya saben ustedes que yo estos moldes se los voy a dejar marcados en sus moldes chicas miren es un triángulo así y este triángulo chicas va a ir posicionado aquí en medio pero antes de cualquier cosa hacerle vamos a hacer lo siguiente dónde está nuestro foamy plata déjenme buscarlo foamy plata dónde estás yo estaré utilizando chicas el foamy plata pero este que es metálico si tú no tienes metálico puedes usar o gris mis quién es ese fofucho es es que ya se me olvidó el nombre bay driver o algo así alguien que me ayude chicas con eso miren vamos a cortar una tirita delgadita chicas delgadita pero qué tan delgadita como de dos milímetros miren muy delgadita y también vamos a hacer una cosa yo quiero que este triángulo que ya perdí ay dios alguien vio donde voló quedó mi triángulo odio que me suceda esto y me sucede tan a menudo a ver chicas alguien vio dark by there dark by there chicas ese es el nombre del personaje y creo que es el principal de la guerra de las galaxias creo chicas no veo no veo mi mi triángulo ya lo tenía yo justo a la medida chicas ay que coraje que coraje corazón ay ya lo encontré ahí está bueno como les dije ahorita yo quiero que este triángulo me quede delineado y para que me quede delineado chicas voy a pegar por aquí lo tiro al piso dice ok voy a pegarlo aquí chicas aquí sobre esto plateado ok vamos a esperar tantito a que pegue y en lo que pega chicas voy a tomar esta tira y la voy a cortar en 1 2 y 3 pedazos chicas porque porque yo voy a poner una línea en medio y voy a pegar esta tira ok miren como vamos así ahora voy a pegar otra línea más al lado y voy a poner esta otra tira así en gris y ahora de este lado pongo también pegamento y coloco la tercera tira y yo creo chicas que hasta la orilla todavía le podemos poner una tira chiquita ahorita cortamos los excesos mis esos personajes le gustan mucho a mi hijo hoy que bien pues ya sabes chiquita como quedar bien con tu hijo póngase a trabajar señorita vamos a intentar que todos queden muy derechitos chicas ahorita los ven raros pero ahorita que les quitemos el exceso ya se va a ver más chulito ok vamos a esperar que peguen chicas porque si los cortamos y no han pegado bien se va a maltratar estamos en lo ay miren estamos en lo dicho les está les está quedando claro la información vamos a esperar a que sequen vamos a traer una pluma chicas que vamos a utilizar para este proyecto ok ya me salió un poquito más de pedido chicas de plumitas de las tejidas ya me salió más para que combine chicas vamos a utilizar estas plumas que compramos en aurrera están en dos pesos chicas dos pesos sale bueno ahí está yo creo que ya pegó y vamos a empezar a meter tijeras chicas primero aquí en los palitos miren que corten al ras ahora vamos a cortar el ras pero de los lados miren que chulada y ahora de aquí miren miren como ha quedado este triangulito si mis ok y bueno chicas voy a cortar este triangulito que pegamos atrás bueno este plateado dejando un mini pero importante filito porque digo mini pero importante porque si ustedes lo ven de frente chicas pues tiene su filito atrás sale entonces yo voy a traer chicas mi mi molde y voy a intentar bueno no voy a intentar voy a pegar aquí chicas solo déjenme ver más o menos a qué altura yo creo que ahí va bien no dice estamos con ustedes gracias chiquita Mari maria andrade muchas muchas gracias vamos a poner pegamento aquí atrás y vamos a llevar esto para acá es en medio chicas pero es más abajo que arriba ahorita todavía lo ven raro chicas porque si lo ven así se ve raro pero ahorita que terminemos no yo creo que si a ver ahorita vamos a ver si no lo quitamos miren vamos ahora a cortar lo que será la parte de los ojos chicas es que les digo que esto es un proyecto tan pero tan oscuro chicas que a mí me cuesta un montón de trabajo miren vamos a hacer estos cortes estas chicas es como si fuera a ver ok miren es como un óvalo pero es más chiquito el piquito de aquí es como un huevito exactamente eso es como un huevito vamos a cortar los dos iguales ahí está no es un óvalo tampoco es un círculo es como les digo es como un como un huevito vamos a tenemos aquí nuestra plancha chicas vamos a llevarlos a la plancha solo por unos segundos miren uno para acá y el otro para acá porque quiero que se levanten un poquito chicas que está haciendo estamos haciendo un personaje de star war todavía no tiene muy bien forma pero ahorita nos encargamos de dársela ok que está haciendo hola bonita noche chiquita no alcanza a ver tu nombre pero hola hola bueno ahí ya levantaron como como les dije como globitos vamos a sacarlos no los voy a aplastar porque si no se van a deshacer y bueno chicas vamos a traer a nuestro personaje de nuevo y vamos a colocar estas piezas estas piezas justo aquí miren una por acá así y otra por acá así que la parte más chiquita se vaya hacia enfrente que apunte hacia el triángulo es que saben que chicas estoy viendo muy muy gordo este triángulo entonces vamos a quitarlo aguantenme que este ya se despegó y yo quiero asegurarme que quede bien pegadito ahí está y voy a hacer esto chicas aunque use foamy grueso voy a cortar a la mitad así miren como si estuviera yo miren ahora si ya quedó más delgadito miren todo lo que le quité lo único entonces aquí que van a unir ustedes son dos dos foamy y lo voy a volver a pegar chicas hacia el color plata ok porque esa orilla la quiero porque la quiero sale o de maris domínguez como estás corazón ahí está ahí está en lo que se seca chicas vamos a cortar una línea negra una línea negra 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 como mi conciencia ahí están y también chicas yo creo que de unos tres milímetros y que no pase de ahí y bueno aprovechando que no está en círculo vamos a hacer lo siguiente chicas miren yo voy a empezar a pasar esta tira desde aquí desde aquí chicas vean y me voy a ir por alrededor de mi lentecito o de mi ojito aquí voy a hacer un tipo arco que al final lo va a tapar el el este el triángulo chicas pero yo lo voy a hacer ahorita les voy a mostrar ahí va y voy a pegar ahora así mi triángulo miren ahorita les enseño ya con el triángulo donde queda este triángulo otra vez otra vez lo perdí chicas esto es el colmo el colmo de mis locuras porque ese triángulo ya está terminado ya lo encontré ahí está si alguien me está mandando mensajes con gusto ahorita que termine la clase se los respondo y miren vamos a volver a poner por aquí el triángulo justo por aquí ya iba tomando forma chicas vean miren se ve o no se ve que guapo y fresca se ve estoy fresca chicas guapo pues me ayuda la pintura pero fresca estoy porque me bañé bien ya vieron como le coloque la cinta alrededor de los ojos bueno chicas y ahora si viene lo bueno viene lo bueno porque vamos a dejar que esto se 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 chicas déjenme pegar bien esta tira en lo que se 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 esto bastante bien vamos a hacer la capucha de este de este personaje ok miren lo primero que vamos a hacer es chicas esta es una bola igualmente del 4 yo voy a medir el contorno de toda la bola sale esto lo van a hacer porque aunque yo les voy a dejar el molde marcado Hay veces que sus bolas vienen un poquito más amplias O un poquito menos amplias Me puede mandar su número de cuenta claro del maíz No seas malita Este, a ver, es que ya me mandaste mensaje No, no te voy a poder contestar ahorita ¿Me esperas al final? ¿Sí? Miren Para mí hasta aquí queda Y voy a cortar un cuadro, un rectángulo así ¿Qué es lo que yo quiero hacer, chicas? Bueno, déjenme ver para volver a... Sí Ok Vamos a verlo por atrás Y por atrás lleva la línea también Ok Bueno, chicas Pues aquí Lo que me está indicando hacer Es lo siguiente Fíjense bien, eh A ver, ay, chicas, es que me pone de nervios equivocarme Si me equivoco, ustedes, por favor, discúlpenme Miren Voy a hacer este corte Ustedes no lo van a sufrir, chicas, eh No lo van a sufrir porque yo se los voy a dejar hecho Déjenme probar y ahorita les muestro cómo va a quedar Ok Bien Bien Miren ¿Ya vieron? Oh, yo también me amo Porque en bono perfecto ahí Ok, bueno, ya teniendo esta parte, chicas Yo voy a doblar exactamente a la mitad Así es como hago Para que mis moldes me queden parejos, miren Y voy a seguir el mismo trazo que tiene aquí ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer, chicas? A continuación, miren Esto Es el molde que yo les voy a dejar marcado Y fíjense bien Déjenme, permítanme, por favor Marcarlo por aquí Porque es el molde correcto ¿De acuerdo? Bueno Yo lo voy a marcar con pluma De esta manera Y ahorita van a ver el resultado Nunca he hecho esto, chicas Se los juro Que nunca he hecho un proyecto así Pero esto me da mucha emoción Porque vamos a poder realizar Esferas de Star Wars ¿Sale? Listo Lo voy a llevar por acá Porque si no capaz de que ahorita corto el fondo Wow, mis, me encantó Ok Vamos a poner, chicas Ok Pegamento primero aquí, miren Entre los ojos Suficiente Y lo primero que vamos a hacer es pegar esta parte De esta manera Así Ok Y ahorita lo vamos a ir pegando Alrededor Alrededor Ok Miren, vamos a empezar por meter pegamento aquí arriba Número uno ¿Sale? Ahí está Y vamos a ir rodeando, chicas Hasta llegar por aquí atrás ¿Listo? Y ahora por acá Vamos a pegar muy bien, chiquitillas Y ahora ponemos pegamento aquí Para continuar yéndonos por todo alrededor Espero de todo corazón estar siendo Lo suficientemente explícita Para que ustedes entiendan Este proyecto ¿Ok? Fíjense bien lo que les voy a decir Aquí El siguiente paso, chicas Ya es personal ¿Por qué personal? Porque fíjense bien Yo para mí va más corto esto Pero a lo mejor a ti te gusta Como está de largo ¿Sale? Entonces yo para mí Va un poco más corto Entonces ya estando puesto, chicas Y siguiendo el mismo corte Ustedes pueden rebajar De manera De manera que Quede más corto este capuchón Miren ¿Qué sigue ahora? Bueno Si ustedes lo quieren dejar Como el molde tal cual Se los estoy dejando Sin ningún problema Está correcto ¿Ok? Vamos a cortar esto Que ha de ser de unos 7 milímetros No llega al centímetro Pero tampoco es de medio centímetro Miren Ay, chicas Me tranquiliza A ver Que esto está saliendo Y vamos a empezar Por cortar Una punta Hacerle una puntita así ¿Listo? Jessy Sánchez Buenas noches Gracias, corazón Miren Y vamos a empezar A pasar aquí, chicas Ahí donde se ve Que puse el pegamento Ahí Vamos a colocar esta cinta Así ¿Ok? Y bueno Siguiendo el recorrido Que lleva la misma línea Vamos a ir pasando Esta línea Hasta llegar atrás Miren Entonces aquí Esta misma línea Va a tapar La unión que tienen Así que nos vamos Por aquí Derechito Derechito Y nos vamos Hasta el fondo Hasta el fondo Y aquí cortamos Miren Así se ve Y así se ve De atrás Y así se ve De a un lado Y así se ve De adelante Chicas Él Creo que lleva Un poquito más abierto Esto ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues dándole calor Pero ¿Saben qué? Yo le iba a dar calor Con la plancha Pero mi plancha Es rayada Y corro el riesgo De que se le marquen Las rayas Y yo no quiero eso Entonces voy a traer Mi pistola de calor Si tú tienes Una plancha normal Que no tenga rayas Mejor ¿Sale? Vamos a traer La plancha de calor Y vamos a darle Un poquito de calor A esta parte Por aquí adentro Chicas Solamente así Un poquito de calor Y entonces Levanto así Con mi dedo Y miren Ya se quedó así ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacerlo Con esta otra Y levanto así Miren Está excelente Chicas Yo misma Estoy bien alucinada Porque nunca había Hecho esto Imagínense esto En su árbol de navidad Nada más Que en más grande Imagínenselo Nada más Bueno Este es el momento Chicas En que vamos a tomar Pintura pero plata Para darle la luz A esas partes Que nos hacen falta De nuestro muñeco A ver Yo había visto Por aquí Mi pintura plata Déjenme recordar Donde la dejé Porque en su lugar No está Entonces vamos a ver Donde la fui a botar A la pobrecita Y si no Pues usamos El blanco A ver Recuerdenme Donde estás Pintura Donde estás Que no te veo Y no No la veo Chicas En su lugar No está En su lugar No está Y pues Vamos Vamos a tener Que utilizar El color blanco Ok Que bueno El color blanco Es el correcto Para dar luz Solo déjenme Dar un repasón Por aquí Para ver Si no está Yo la vi Y la vi hoy Chicas Hasta la tapé Bien Ya la encontré Que bien Ahí la lleva Gracias Chiquitilla Bueno Vamos a tomar Nuestro pincel Liner Y vamos A hacer Lo siguiente Chicas Aquí donde Están Sus ojitos Vamos a poner Dos Así Para que se vea Como si tuvieran Cristal Y como si tuviera Reflejo Y también Chicas Vamos a poner Aquí En estas partes Espérenme Que aquí Me falló Un rayito De luz Bueno Un reflejo Miren Así Esto va Por fuera Ok Miren Sale Entonces Hasta ahí Vamos así Y ya nada más Aquí Es más Aquí nos falta Algo Aquí nos está Faltando algo El muñeco Que yo veo Acá No lo lleva Pero yo le voy A hacer Lo siguiente Miren Vamos a cortar Otra tira Delgadita Sale Delgadita Chiquitas Que no lleguen Ni al medio Centímetro Hola María Eugenia Buenas noches Como ven Chicas Como está quedando Díganme Díganme Dibujitos Yael Esa película Llamó Me llamó No me llamó La atención Esa película Pero aquí Andamos Acompañándola Gracias Chiquita Y véanla Porque por ejemplo Hay personajes Que a mí No me gustan No me gusta Por ejemplo Stitch Y Stitch Es un muñeco Muy pedido Entonces Pues ustedes Háganla Porque si Si las van A pedir Miren Vamos a colocar Por todo alrededor Chicas Y esto es para darle Todavía un poquito Más de vida A nuestro A nuestro Personaje Miren Vamos a hacer aquí Un corte diagonal Y le vamos a poner Pegamento Pero aquí A la tira No a la figura Y vamos a colocar Por aquí Miren Y nos vamos a ir Poniéndole Pero ponganle Pegamento A la tira Chicas Para que no Ensucien su trabajo Y nos vamos a ir Por alrededor Chicas Dándole Un realce A esta orilla Miren Si lo necesita Chicas Para que Realce De todas maneras Esto ya no les va A deformar Su trabajo Ni mucho menos Con mucho cuidado Y paciencia Váyanse por toda La orilla Hasta llegar Al mismo punto Bueno no Aquí vamos A parar Aquí Vamos a parar Aquí Ahí Miren Vean un lado Y vean el otro A ver Vamos a voltear Un poquito Para acá Esta tira Le da realce Ya vieron Tanto al casco Y aparte Le da más firmeza Como a la cara Vean Ahora si que estamos Como cuando maquillamos La mitad de la cara Y la otra no ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer lo mismo Chicas Pero como esta tira No me va a alcanzar Vamos a cortar Otra igual Para el otro extremo De mi carita ¿Les está gustando Chicas? ¿Sí o no? Que bárbara Le está quedando Súper Gracias Mónica Verónica Azul Y fantástico Súper Dice Maggi Lori 75 estrellas Enviadas Muchas gracias Corazón Muchas Muchas gracias Ay bueno Llevamos 225 estrellas Bueno chiquita Pues a Lori Chávez Y a las personitas Que me las han mandado Les agradezco mucho Esa ayuda ¿Sale? Bueno Vamos ahora a hacer También un diagonal Aquí ¿Por qué hacemos El diagonal Chicas? Porque si se fijan Aquí cuando nosotros Empotramos esta tira Tiene que estar En diagonal Porque si estuviera Derechita No embona Miren Y se vería mal Ok Entonces lo mismo Chicas De hecho Yo creo que esta tira Está más gruesa Y no debe de ser Debe de ser igual Que en la pasada Ahí está Miren Si se ve la diferencia Bueno Hacemos el diagonal Y Ponemos Pegamento Por aquí No pongan Pegamento A la cara Pongan pegamento A la tira Y bueno También ubicamos Aquí Y vamos Por todo El rededor De la cara Y de la capucha O capa O como ustedes O como ustedes Le quieran poner De nombre ¿Vale? Vámonos con cuidado Chicas Recuerden que esto Es negro Esto es negro Y es bien Escandalosa Las manchas De resistor Que puedan Quedar por ahí Ok Así vamos Así vamos Y terminamos De nuevo Miren ahí Ya le puse Y terminamos De nuevo Por aquí Ahí está Sale Y así vamos Ya tenemos La cara De nuestro Amiguito Y ahora sí Con toda La tranquilidad Del mundo Nos vamos A hacer El cuerpo Ok Él Podríamos hacer El cuerpo Diferente Pero como es Una fofupluma Chicas Vamos a hacer Lo correspondiente Gracias Loris A ti y a todas Yo también ando Por aquí No me gusta Estar igual Pero se me hace Interesante Realizarlos Y todo un reto Así es chicas De verdad Les juro Que nunca había Hecho una cara así Pero miren Viene Lulú Y ustedes Y me dice Tú puedes Siempre dices Que no puedes Y terminas pudiendo Y bueno Hoy sí nos salió Ahora vamos a ver Con el blanco Cómo nos va Verónica Sánchez Sí se mire bien Con ese detalle Ok Ok Tiene razón Igual a mí no me gusta Pero es muy vendible Estar igual Jamás lo he visto Yo tampoco Hola Loris Chávez Hola Mimi Ferreira Está muy bello Reciclar y decorar Excelente Alejandro hermoso Mis Le puede mandar Un saludo Clarita A mi sobrina Fanny De favor Claro que sí Clarita ¿Dónde anda Chiquitilla? Aquí está chicas Y un saludo Con mucho cariño Para Fanny Que nos está mirando Atrás De esta pantallita Un beso Muy bien chiquita Despídase Listo Y es todo Un educado Hermoso proyecto Gracias Ruth Fanny Hola buenas noches Hola Andy Meneses Maggie Mar Dice por aquí Katia Melchor Super Ruth Susan 261 visoras Gracias Le está quedando Super hiper hermoso Muchas gracias Ah es el casco Ok miren yo Capucho acá No sé qué Pero es un casco Pues ahí está El casco Chicas Bueno Si ustedes se fijan Cómo creció la esfera Después de haber sido Una esfera Así miren La carota Que nos quedó Porque por el casco Precisamente Tiene bastante Trabajo Mucho chiquitillas Hola mis queridas Buenas noches Recién me activé Que está trabajando Mi querida Mis Como siempre Está bellísima Muchas gracias Johanna Lorena Flores Estamos haciendo Chiquita Un muñequito De Star War Va a ser Fofo Pluma Lindo Y a mí me encanta Star War Muy bien María Andrade 200 estrellas Enviadas Muchas gracias Chicas Muchas muchas gracias 425 estrellas Enviadas Se los agradezco Enormemente Andy Venezes Pensé que iba a hacerlo De cuerpo completo Va a ser de cuerpo Completo Pero en Fofo Pluma Chao Clarita Ok María Soledad Dice Inere Guerrero Muy hermoso Madre Se pasó Es genial Gracias corazón Yolanda Mis disculpas Es bola entera No vi Si es una bola entera Del número 3 Pero le Bueno es que Si regresate A ver el final Porque le cortamos Un poco Entonces no es una bola entera ¿Verdad? Y le añadimos Una parte de bolita Del 3 Ya 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 Vamos chicas Ahora lo siguiente Vamos a cortar Chicas Un Un foamy Que vamos a Ver cuál es la pluma Que vamos a usar Es esta chicas Yo no voy a usar La tapa Yo no uso Las tapas Cuando hago Fofo Pluma Mi finalidad Chicas Es que Esta pluma Quede más chica Que el Foamy Que voy a usar Más grande Perdón Que pueda salir Por aquí la punta Y por aquí la colita Miren Sale Miren Ahí está Ok Entonces para mí El largo De esta pluma Está perfecto Sale Y vamos a ver El ancho Déjenme ver Déjenme ver Y yo creo Y yo creo que El ancho Está más Que perfecto También Entonces chicas Pues si me lo Permiten Voy a marcar Por aquí Lo que son Esta pierna Ok Ya tenemos Este molde Marcado Y Vamos a hacer Chicas El corte De la otra Pierna También Y para la otra Pierna Chicas Vamos a usar Es prácticamente El mismo molde Pero acostado Miren ustedes Y un poquito Menos Ancho Miren Así Ok Entonces Esta Este será el molde De la pierna Más chica Ok Bueno Continuamos Chiquitillas Vamos a tomar Nuestra pluma Chicas Y quiero que pongan Mucha atención Sobre todo Para que vean Mis manos Yo voy a poner Aquí mi pluma Y sin poner Pegamento Hasta este momento Voy a envolver Mi pluma Y la voy a rodar Chicas De manera En que el Fomi Llegue a pegar Con el Fomi Bueno a rozar Con el Fomi Chicas Y es en ese Momento Donde voy a meter Pegamento No quiero que el Pegamento Toque la pluma Porque si no Le va a ser Difícil Entrar y salir Entonces Vamos a hacer esto Pero fíjense bien Si yo aprieto Mi pluma No va a salir Aunque no tenga Pegamento Pero en cambio Si yo Coloco mi pluma Y de manera Muy ligerita Le doy la vuelta Para que le quede Grande La 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 entrada Miren Entonces mi pluma Va a entrar Y va a salir Sin problema Alguno Así que entonces Ya saben Posicionen su pluma Y van a rodar Pero apenas Y con el peso De sus manos Para que le quede Más grande El orificio Que la pluma Y es aquí Cuando ya topo Fomi Con Fomi Que ya no toca La pluma Vamos a meter Un poco De pegamento Instantáneo O silicón Que yo les recomiendo El instantáneo Y vamos a seguir rodando De esta manera Hasta cerrar Nuestra pluma Chicas Así Ahí seguimos Rodando Sale Vamos a esperar A que pegue Y esto ya quedó Pegado Miren Tan le quedó Bien la pluma Que la pluma Se salió Pero esto Está perfecto Chicas Porque yo no quiero Que la pluma Quede apretada Quiero que entre Y salga Con esta facilidad Ok Pensé que no había Clase Como O por qué Bueno Este es el alto Del que Va a quedar Mi muñeco Chicas Miren Este es el alto Más las piernas Ok Entonces bueno Vamos a quitar Un poquito La pluma Para que no nos Esté dando lata Y vámonos Con esta pierna Chicas Esta pierna Miren No llega hasta arriba Como la primera pierna Vieron Entonces Voy a empezar A enrollar Chicas De manera Que me quede Otra pierna Sale No la vayan A poner parada La queremos Acostada De la parte Más corta Enrollamos Y yo quiero Lograr Chicas Una pierna Del mismo Grosor Que esta Aunque no Tenga pluma Miren Aquí todavía Se ve flaca Yo voy a soltar Un poquito Mi foamy Y ahí está Chicas Miren Ahí ya se ven Parejas De acuerdo Mis Yo no alcancé A ver el Miren Ahorita te lo muestro Pero todavía No está terminado Ahí está Miren Miren Esto Ya está Pegando Ahí quedó Y ya tenemos Ambas piernas Por aquí Ok Ay chicas Mi alma Está descansando Porque me salió El casco Al final Les contesto A todas Chicas Al final Sale Tengo varios Mensajes Pero al final Con mucho gusto Para apurarnos Con Star War Bueno Ahora que vamos A hacer Chicas Bueno Vamos a fijarnos Que las dos Uniones Queden hacia Atrás Así Miren Y vamos A emparejar Aquí en la mesa A poner al parejo Nuestras piernas Sale Que voy a hacer Chicas Bueno Yo lo que hago Es Aquí de costado Porque esta es la parte De atrás Al costado Chicas Corto una diagonal Así Así Miren ¿Por qué? Porque si yo pongo Aquí mi pierna Chicas Yo quiero poner Pegamento En esta diagonal Para que esta pierna Se abra Ya vieron Si yo las pego así Pues me van a quedar Juntas Y a mi me interesa Que queden Así chicas Abiertas Entonces Ya corté la diagonal Pongo pegamento En todas esas partes De la diagonal Miren Espérenme Dejenme quitar esto Que queda más chueco Yo le corto esto Y pongo pegamento Chicas Mucho pegamento Y bueno Vuelvo a posicionar Las líneas Hacia atrás Las pongo juntas Y uno así Miren Ya juntitas Uno así Ahora si me quedo Por aquí Esperando a que se pegue Una pierna Con la otra Y como les dije Como le hice La diagonal Quedan las piernitas Abiertas Ok Bueno Ahora chicas Hasta ahí vamos así Vamos a hacer el cuerpo Como vamos a hacer El cuerpo Ok Ahí les va El cuerpo es como El clásico cuerpo De cualquiera De nuestros Fofuchos Esto es así Miren Ok Vamos a poner Desde aquí Y vamos a rodear Chicas Yo lo que quiero hacer Es poner cuerpo Pero no por eso Lo estoy entallando Porque si no Me va a quedar así Miren No chicas Yo quiero Que quede como Un triangulito Que voy a hacer Bueno Primeramente A sacar este molde Porque no quiero fallarles Quiero dejarles Todo exactamente Igual Para que ustedes A la hora de armar Su muñeco Les embone Sin ningún problema Ok Bueno Voy a tomar Pegamento Chicas Y voy a poner En esta parte media Voy a tomar Este cuerpo Porque este es el cuerpo De frente Que las uniones Queden hacia atrás Y voy a pegar Esta parte Aquí miren Chicas Donde puse pegamento Yo ya lo pegué Por ahí Ya no se va a despegar Levanto Pongo pegamento Por aquí Para que cuando yo Baje el cuerpo Quede también pegado Miren Y ahora Siguiendo este mismo trazo Voy a pegar Déjenme Creo que está Muy alto Se los corrijo Se los corrijo De una vez Wow Dice Mimi Ferrero Y bueno Vamos a rodear Poniendo pegamento Por aquí atrás Miren Uno Y dos Ahí está Ahí va chicas Sale Listo Hasta ahí vamos así Ok El hecho de que yo Haya hecho esto Negros chicas No quiere decir Que esto es su pantalón No Le vamos a hacer Un pantalón Que de hecho Él lleva Las Las piernas Este Pegaditas No Ay Dios No seas mal Ahorita te contesto Al final Vale Sin problema Es que abrí Sin querer El El mensaje Chicas Si no los quería abrir Porque no me gusta No contestar Bueno Vamos a ver De nuevo A nuestro Amiguito Vamos a ver Como es Por aquí Ok Pues no Si va Chicas Si va Si van Con las piernas Delgadas Entonces Vamos a cortar Todavía un poquito Más este cuerpo Para poderle Hacer un cinturón Y tomar esas partes Como piernas Porque lleva Como mayón pegado Ok Bueno Ya está así Chicas Y ahora vamos a tomar Una tira Que rodee La cintura Para hacer Su cinturón Ok Bien Vamos a rodear Esta cintura Chicas Así Vale Vamos a poner Por aquí Esta tira Y vamos a poner Estas Es más Es más Le vamos a poner La cintura De color Negro Pero diamantado Para que empiece A lucir brilloso Vale Miren Aquí está El negro Diamantado Y vamos a cortar Una tira De aquí Para hacer Su cinturón Para que esto Se vaya viendo Más interesante Un centímetro Chicas Más o menos Un centímetro Y de nuevo Ponemos pegamento Y rodeamos De esta manera Ok Ahí está Ahora le vamos A dar vuelta Y lo vamos A cerrar Por atrás Miren No quiere pegar Muy bien Pero ahorita Lo hacemos Que pegue Como les digo yo Que pega Porque pega Ahí está Todavía se ve raro Así que ustedes Tranquilas Vamos a ver Que más tiene Este cuerpecito Ok Bueno Aquí lo segundo Que vamos a hacer Es esto Vamos a hacer Su pecho Chicas Ahorita Le vamos a hacer Lo que viene siendo Es que Él lleva dos capas Creo Es que les digo Que cuando yo veo Todo negro Chicas Yo lo veo igual Pero no es igual Bueno Ahí está Vamos a hacer Su pecho Chicas Y para eso Vamos a cortar Un cuadro Un cuadro así Y lo vamos a redondear De las puntas Porque este es donde Va a ir su tablerito Miren Ok Este cuadrito Que también Yo les voy a dejar Marcado Lo necesitamos Lo necesitamos Para poner su tablero Y va a ir aquí En medio Chicas Ok Va a ir aquí Es más Lo vamos a pegar Sobre plateado Primero lo vamos a pegar Sobre plateado Miren Miren Subele el brillo A su celular Para que lo aprecie Mejor No chicas Es que es mi vista Miren Pegamento Instante Digo pegamento En silicón Ahí está Y vamos a cortar Para que esto tenga Un contorno Y se vea bonito Miren Ahí está Y ahora si Ponemos pegamento Por aquí Y pegamos Este tablero Que va justo En medio Sale Ahí chicas Justo ahí Ahora vamos a decorar Este tablero Y después le vamos a hacer Su pecho Y la primera capa Ok Donde está El color blanco 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 Es blanco Y rojo Y verde Bueno Vamos a cortar Una tira Chicas Delgadita Esta tira Si de verdad Debe ser como De unos 6 milímetros Ahí está Ok Y vamos a cortar Fíjense bien Uno Dos Y tres Cuadritos Bueno Rectangulitos Mismos Que vamos a llevar Al tablero Vean Vamos a poner Una línea Aquí De pegamento Y vamos A tomar Con este palito Miren Si se fijan Yo le puse Un poquito De saliva Para que Se puedan Adherir A los cuadritos Ahí está Esto es lo primero ¿Qué hace Sinti? Estamos haciendo Uno de Star Wars Ahorita lo vamos A transformar Ahora lleva Un cuadrito Rojo Vamos a Traer Fomi Rojo Aquí está Y vamos a cortar Una tirita También Pues nada más Vamos a necesitar Dos cuadritos Chicas Pero Pero de aquí Mismo Ahí está Y vamos a cortar El primer cuadrito De aquí Y lo vamos A pegar Abajo De esos Blancos Miren Pegamento Y nuestro Cuadrito O nuestro Rectángulito Así Ok Ahora vamos A cortar Otros Tres Cuadritos Otros Tres Rectángulitos Nada más Que más Flaquitos Que los Anteriores Que marcamos De esta Manera Y Estas Chicas Van a Ir Acá De manera Vértiga Este Horizontal Sale Miren Ahí va Uno A un lado El segundo Dejando un Pequeñito Espacio Sale Es más Dos Nada más Le vamos A poner Y vamos A cortar Otro Rojo Pero Va más Cuadrado Y vamos A cortar Un verde No las Estoy leyendo Para nada Chicas Pero no Porque no Quiera Sino Porque este Proyecto Yo nunca Lo he hecho Chicas Y tengo Que estar Al tiro O sea Tengo Que estar Bien atenta A lo que Estoy Haciendo Porque Como les Digo Es un Trabajo Que nunca Había Hecho Ahí Ahí Va Tenemos El rojo Y el verde Y los Vamos A poner Aquí Primero El rojo Y Ay Dios Me regrese Con todo Y botón Y luego El verde Más Arriba Hasta Ahí Tenemos Su tablero De Vieron Checaron El dato Ahora Vamos A hacer Los brazos Chicas Para poder Hacer La parte Del pecho Vamos A hacer Los brazos Chicas Buenas noches Ocogali Saludos Yo atenta La clase Está quedando Super Vamos A ver Ahorita Al final Se ve Raro Se ve Sin cuerpo Se ve Raro Pero Ahorita Ahorita Verán Miren Vamos A hacer Un tubito Así Por lo Tanto Este Molde Va Así Este Es El molde Del brazo Porque Lo queremos Cerradito Aparte Este Fomi Chicas Es Muy Delgadito Entonces Vamos A pensar Que Queremos Un Rollito Así Para El brazo Como De 1.2 Como De 1.2 Aproximadamente Sale Vamos A hacer El otro Antes De Pegar Checamos Si Están Al Mismo Grueso Si Lo Están Si Todo Lo Que Hace Le Queda Hermoso Muchas Gracias Chiquilla Fina García Ahí Está Y Algo Importante Chicas Antes De Llevarlo A Pegar Vamos A Hacer Esto Este Chicas Va A Ser El Brazo Que Va A Ir Aquí Ok Pero Yo Quiero Que Este Brazo Este Hacia Arriba Entonces Voy A Llevar Esto Al Calor Y Voy A Cerrar Mi Plancha Lo Voy A Dejar El Suficiente Tiempo Para Que Pueda Yo Doblarlo Y Que Ya No Pierda Esa Forma Ok A Vamos A ver Si Yo Lo Doblo Así Chicas A La Mitad Me Voy A Esperar Por Aquí A Que Enfríe Por Completo Para Que Para Que A Que 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 Yo Suelte Ya No Se Deforme Tanto No Es Como Que Lo Quiera Yo Así Pero Si Quiero Miren Ahí Está Esto Es Lo Que Quiero Que Agarre Ese Ángulo Que Es Más O Menos De Unos Como Se Dice 90 Grados Bueno Aquí Lo No Entonces Era Al Revés Ahí Está Y Está Perfecto Miren Entonces Vamos A Empezar Bueno Antes De Pegarlo Chicas Le Vamos A Hacer Otra Parte Al Bracito Que Es Esta Parte Así Miren Esta Parte Así Vamos A Ver Si Rodea Perfectamente Aquí O Lo Hacemos Más Largo Miren Quiero Que De Arriba Se Vea Así Pero Si Le Falta Le Falta Corte Miren Esto Chicas Lo Vamos A Hacer En Los Dos Brazos Esto Va En Los Dos Brazos Vamos A Ver Si Ahora Si Es Suficiente Para Que Rodee Y Si Lo Es Chicas Entonces Vamos A Hacer Dos Dos Piezas Iguales Me Está Dando Entender Usted Tiene Manos Mágicas Te Lo Agradezco Chiquitilla Miren Ahí Está Ok Y bueno Yo les acabo De decir Que quiero Que quede Arriba Abierto No Va Al Revés Chicas Miren Va De Esta Manera Va Así Así Es Como Lo Van A Colocar Para Que Aquí Cierre Y Quede Así Ok Entonces Voy A Ubicar Aquí Pegamento Y Ubico Esta Parte Chicas De En Medio Así Miren Ok Déjenme Ver Si Es El Tamaño Adecuado Yo Creo Que Si Pego Tantito Y Subo Miren Voy Entonces Ahora A Cerrar Pero Tomando Esta Forma Para Que Mi Brazo Me Quede Así Se Ve Bueno Cerramos Por Acá Este Puño Ok Si Se Ve Es Que Saben Que Ya Vi Que Es Lo Que Me Está Pasando Don Pedro Me Puso La Lámpara Aquí Chicas Entonces Cuando Yo Volteo A Ver Pues El reflejo De la Lámpara Me Da Los Ojos Pero Acá Si Se Ve Bien Miren Ahí Está Es Así Como Voy A Pegar Esta Primera Parte De Mi Brazo Ok Miren Vamos 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 A Pegar Aquí Les Digo Se Sigue Tampoco De 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 834 Vamos Bien Chicas Bien Quiero Ponerla Aquí Pero Que Al Mismo Tiempo Se Haga Así Un Poquito Curva Sale Un Poquito Curva Miren Ya Quedó Así Porque Le Di Calor Vean Pegamento Y Ubicamos Aquí Su Brazo Ya Nada Más Corto Porque Si Está Muy Largo Y Le Vamos A Poner También Esta Parte Chicas Igual A La Que Pusimos Al Otro Así Ok Se La La Voy A Ubicar Aquí Chicas De Entrada Así Recuerden Que La Parte Más Chica Va Hacia Afuera Miren Y La Voy A Cerrar Por Aquí Atrás El Chiste Es Que Esto Me Quede Como Un Embudo Lo Gordo Que Quede Hacia Adentro Lo Flaco Que Quede Hacia Afuera De De Si Queda Muy Gordo Pegamento Dice Buenas Noches Ahorita Te contesto Corazón Ahí Esta Sale Ahora Vamos A Hacer La Parte De Su Pecho Chicas Pero Creo Que Primero Si Primero Va Una Capita Bueno Vamos A Hacer Otra Hoja Chicas Y Para Esta Capita Vamos A Hacer Lo Siguiente Primeramente Esta Esa 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 Porque Lleva Dos Capas Primeramente Vamos Ok Vamos A Hacer Esto Esto Que Vamos A Hacer Aquí Vean Ok Y De Aquí Vamos A Hacer Un Corte Así En Redondo Esto Lo Vamos A Poner Por Aquí No Queremos Que Toque Esto Porque Ahí Va Entrar Y A Salir La Pluma Miren Aquí Entonces No Queremos Que Toque Eso Lo Vamos A Posicionar Por Aquí De Esta Manera Así Ok Pero Al Mismo Tiempo Chicas Fíjense Bien Esta Va A Ser Al Final Ahí Está De Este Tamaño Quiero Mi Mi Capa Chicas La Voy A Marcar Por Aquí Sale La Voy A Marcar Porque No Me Puedo Quedar Sin Estos Moldes Ahí Está Bien Pero Le Voy A Dar Calor Así Que Pongan Atención Chicas Calor Cerramos La Plancha Y Tomamos El Cuerpo Fíjense Bien Por Qué Vamos A Traer La Capita Ya Bien Calientita Ponemos Aquí El Cuello Rodeamos Por Aquí Y Al Mismo Tiempo Ahorita Que Está Caliente Chicas Hagan Esto De Aquí De La Cintura Rodeen Rodeen Porque Queremos Que Quede Así Miren Ahí Están Mis Dedos En La Cintura Agarrando La Capita De Atrás Ok Voy A Soltar Porque Ya Ya Se Enfrió Y Lo Primero Que Voy A Hacer Es Poner Pegamento En Esta Punta Y Dirigirla A Esta Parte De Aquí Ahora Voy A Poner Pegamento Aquí Atrás Y En Esta Punta Para Dirigir Y Poner También Aquí Miren Aquí De Arriba Ya Quedó Así Ok Ahora Voy Parte De La Cap Y Aquí Chicas Voy Ahí Donde Metí Mis Manos Voy A Hacer Esto Voy A Poner Pegamento En Este Perfil Para Que Esto Se Vaya Hacia Acá Así Ok Hasta Ahí Voy Así Chicas Voy Así Ahora Vamos A Hacerle Unas Este Unas Rodilleras Donde Está Mi Mi Negro Acá Está Vamos A Hacerle Unas Rodilleras Que Son Como Es Que Él Es Como Un Robot Yo No La Visto Pero Veo Que Es Así No Miren Vamos A Hacer Unos Óvalos No Aquí Ya No Me Quedo Vamos A Hacer Unos Óvalos Perdónenme Que No Las Esté Leyendo Chiquitillas Estos Óvalos Van A Ir En Esta Parte De Las Rodillas Aquí Chicas Ya Que Este Puesta Su Capa Redonde Es Que No Su Capa Es Como Su Vestido No Redonde Para Que Se Vea Un Poquito Abierto Miren Es Más Ahí Está Ahora Vamos A Poner Pegamento Miren Son Unos Óvalos Casi Redondos Pero Son Unos Óvalos Y va Uno Aquí Y el Otro Acá A la altura De las Rodillas O sea A media Pierna Vale Así Listo Bueno Ahora Vamos a Tomar Otra Cinta Chicas Otra Cinta De Este Color Este Diamantado Y Vamos A Rodear Todo Esto De Nuevo Así Fíjense Bien Ponemos Pegamento Es Más Lo Vamos A Cerrar Aquí Atrás Vamos A Poner Aquí Esta Cinta Y Apretando Un Poco Chicas Para Que Quede Como Acinturado Vamos A Pasar Esta Tira Por Aquí Así Y Terminamos Pegando Por Atrás Listo No Me manden Mi Dogue Chicas Porque No Les puedo Contestar Bueno Si Les puedo Contestar Al Final Hasta Ahí Vamos Así Chicas Vamos Ahora A Hacer Dos Cosas Dos Botas Chicas Dos Botas Para Mi Muñeco Y A Ver Donde Estas Van A Aquí Ok Vamos A Sacar Dos Botas Chicas Están Muy Altas Obviamente Yo Les voy A Dejar Este Este Marcado Miren Ahí Está Una Ni Siquiera Sé Si Le Dan La Vuelta Pero Yo Ya Lo Corté A ver Vamos A ver Si No Para Cortar Otro Si Si Le Dan La Vuelta Vamos A Poner Pegamento Aquí Chicas Y Vamos A Poner Por Acá Esto Que Será Parte De La Bota No Aprieten Chicas Porque Recuerden Que Va Entrar La Pluma En Una De Las Piernas No Aprieten Ahí Está Una Y Por Acá Estará Lo Que Será La Otra Bota Ahí Está Parejitas Ya Rodeamos Ok Vamos Chicas A Poner Sus Pies Para Que Podamos Sacar La Otra Capa Miren Así Queremos Que Se Quede Abierto Sale Y Miren Lo Que Yo Voy A Hacer Lo Primero Es Hacer Un Hoyito Con Silicón Por Aquí Porque Ya Una Vez Que Se Se Que Cauterice Por Aquí Aquí Es Donde Va Entrar Y Va A Salir Mi Pluma Miren Aquí Es Donde Va A Ahí Miren Una 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 Y Ahora Si En Esta Otra Pierna Pongan Completamente Pegamento Y Posicionen Su Otra Pierna Ahí Está Ok Y Hasta Este Momento Chicas Vamos Así Vamos Así Ok Bueno Ahora Si Chicas Voy A Meter Mi Pluma Para Que Vean Esto Ahí Ya Quedó Y Miren El Espacio Que Me Quedó Afuera Ahí La Pluma Chicas Ya Ya Se Siente Como Entra En El Hoyito Que Dejamos Ahí Entra Ok Que Voy A Hacer Ahora Lo Primero Es Hacerle Un Cuello Y Vamos A Hacerle Un Cuello De Un Poquito Más De Medio Centímetro Que Es Como Si Fueran 6 Milímetros Miren Vamos A Sacar La Pluma Ok Y Vamos A Poner Pegamento Más O Menos Calculando En Donde Topo Ok Y Vamos A Darle Una Vuelta Con Este Foamy Vamos A Volver A Meter A Ver Si Ahí Porque Necesitamos Que Quede Justo Junto Al Cuerpo Y Le Vamos A Dar Una Vueltecita Más Y Cortamos Una Más Osea Tiene Dos Vueltas Y Cortamos Sale Vamos A dejar A que Seque Bien En Lo Que Lo Metemos A La Cabeza Miren Aquí Vamos A hacer Un Hoyo Con La Pistola Justo Aquí En La Unión Sale Así Que Quede Un Hoyo Grande Chicas Y Ahí Vamos A Dejar Caer Silicón Y Vamos A Meter Esta Parte De La Pluma Vean Que La Unión Quede Hacia Atrás Chicas No Permitan Que Esa Unión Se Vaya A Ver Hacia Adelante Ahí Está Miren Ahí Quedó Esto De Hecho Ya Es Una Pluma De Star Wall Chicas Esta Ya La Pueden Vender Así Vamos A Meterlo Y Miren Perfectamente Bien Proporcionado Hasta El Momento De Que Medida Va A Ser Bueno Ya Es Porque Ya Está Completa Y Tiene 20 Bueno 20 Y Medio Ok Bueno Vamos a Poner Ahora La Capa Mayor Y Ahorita Nos Vamos Con Las Manos Con La Espada Y Con Los Detalles Que Lleva Por Aquí Y Por Allá Sale Solo Déjenme Quitar Todo Mi Basurero Porque Me Desespera Pero Bueno Ya Vieron 20 Punto Cinco Es La Medida Que Tiene Este Proyecto Además De Que Es Un Proyecto Diferente Yo la Verdad Nunca Había Hecho Personajes Porque Como bien Les dije A mi No Me Gusta Pero Pues Es Un Pedido Chicas Y Hay Que Hacerle A Todo Bien Vamos Ahora A traer Otra Hoja De Fomi Ya llevo Tres Hojas Usadas Chicas Y Con Esta Cuatro Ok Y Bueno Vamos A hacer Entonces La Capa Que Lleva Más Afuera Ok Es Lo Que Estoy Viendo La Capa Que Lleva Más Afuera Listo Y Entonces Pues Esta Capa Va Alta Porque Le Falta Todavía Esta Parte De Aquí Chicas Todavía No Acabamos Bueno Así 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 Porque También Le Le Vamos Hacer Este Corte Pero Este Corte Va Más Profundo Así Porque Quiero Que entre Vamos a sacar La cabeza Que entre También Aquí Y vuelva A topar Con esta Parte Chicas Sale Por eso No le he puesto El cuello Pero Yo Chicas Quiero Que Antes Una Redondear Tantito Aquí Y Dos Darle Un poquito Como de Vuelo Haciendo Estas Ondas En La Capa Y Bueno Pues También Pidiéndoles Que Me Dejen Marcar Este Molde Que Seguramente Va A Ser El Correcto Ok Ahorita Al Final Las Leo Chicas Es Que Por eso No Escriban Ahorita Si No Ya Hasta Que Termine Y Les Diga Ahora Si Preguntas Les Recomendo Que Hasta Este Momento Me Comenten Para Que Yo Las Lea Voy A Poner La Capa Aquí Chicas Voy A Cerrar Voy A Preparar Mi Monito Por Aquí Que Quede Bien Calientita Esa Plancha Chicas Bueno Esta Esta Este Capa La Voy A Traer Posiciono Hacia Un Lado Miren Que Quede Como Si Estuviera Volando Hacia Un Lado Esta Capa Así Chicas Si No Ahorita Le Damos Más Calor Fíjense Bien Ya Le Dimos Esa Textura Como De Tela Y Vamos Entonces A Poner Pegamento Aquí Y Lo Llevamos Al Frente Pegamento Al Rededor Para La Espalda Y Lo Regresamos Al Frente Miren Hasta Ahí Vamos Así Otra Vez Vamos Ay Dios Vamos A Levantar Tantito Para Que Pegue De Aquí Atrás Ahí Va Queremos Que Pegue Muy Bien Y Una Vez Que Ya Pegó Miren Ahí Se ve Como Está Volando La Capa Ya Vieron Parece Un Batman Pero Como También Queremos Que No Se Nos Mueva Ya Tiene Esa Posición Porque Yo La Arrubé Un Poco Vieron Cuando Estaba Caliente Ya Nada Más Vamos A Hacer Que Se Pegue Hacia El Mismo Muñequito Para Que No Nos Quede Como Tal Volada O sea Que Si Se Fije A Nuestro Proyecto Ahí Ya Quedó Miren Que 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 Pare Me Quedó Así Unos Segunditos Todavía No Terminamos Chicas Les Faltan Varios Detalles A Este A Este Muñicón Pero Yo Creo Que El Resultado Es Bueno No Bueno Vamos A Meterle Por Acá Su Cabeza Y Si Fijan Entra Y Sale Sin Ningún Problema Esta Cabecita Así Es Como Vamos Ok Vamos A Ver Es Que Les Estoy Viendo Bien 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 Ok Ahí Vamos Chicas Y Bueno Que Sigue Chicas El Cuello No Nos Podemos Ir Sin Hacerle Un Cuello A Nuestro Muñecón Déjenme Ver Por Acá Pues Yo Acá El Que Tengo No Tiene Cuello Pero Nosotros Si Le Vamos A Hacer Un Cuello Ok Y Bueno Para El Cuello Chicas Vamos A Tomar Una Parte Así A Ver Déjenme Ver Porque Les Digo Yo Me Ando Inventando Por Acá Siempre Las Cosas Pero No Quiere Decir Que Todas Son Así Ok Bueno Para 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 Este Es El Cuello Chicas Miren Es Esta Es Esta Figura Misma Que Voy A Marcar Aquí Al Ladito De Mi De Mi Capa Porque Con Estas Chicas Ya Nada Más Las Recorto Se Las Cal Con Una Hoja Y Ya Tienen Los Moldes Correctos Pero Antes De Pegarle Este Cuello Chicas Vamos A Volver A Traer Fomi Plata Ahí Está Y Vamos A Cortar Otra Línea Y Vamos A Hacer Algo Parecido A Lo Que Hicimos Con La Parte De Adelante Así Miren Delgadita Delgadita La Tira De Unos Tres Milímetros Yo Creo Y Vamos A Cortar En Varias Partes Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Partes Y Voy A Empezar Chicas Por Poner Una Línea Justo En Medio De Esta De Este Pecho Y Voy A Colocar Así Esta Línea Ok Ahora Vamos A Hacerlo De Este Lado Una De Este Lado Otra De Este Lado Así Una Una Más Por Acá Listo Y Una Más Por Acá A Ahorita se ve raro, eh? Ahorita se ve raro, eh? Ahorita se ve raro, eh? lo voy a cortar un poquito más y tenemos esta parte chicas esta parte que va a ir hacia acá voy a levantar mi pluma para que no le alcance el pegamento la voy a cortar un poco más chicas que sea un poquito más delgada yo les dejo el molde correcto el chiste es que yo no quiero que tope con la pluma el pegamento así que vamos a dejar que seque para bajar completamente miren la cara ahí está ahora vamos con unos detalles que lleva el cinturón que es lo que yo estoy viendo por aquí número uno lleva un corte así fíjense bien un corte así que es como si fuera parte del broche de su cinturón eso es lo que yo estoy viendo chicas yo no sé si lo que yo estoy hablando es real porque yo no he visto la película pero yo me estoy guiando en una imagen ajena eh y voy a cortar un circulito chicas de este mismo plateado y lo voy a ubicar aquí chicas en la parte redonda y lo voy a pegar ahí donde puse el punto así ahora ya se me va a caer así voy a traer mi muñequito y como esto es diamantado chicas esta hebillita o esta parte va aquí al lado ya dije ya la perdí y empezamos por posicionarla aquí chicas a un lado así sale me voy a asegurar de que quede bien pegada y ya no se mueva y esto es un lado del cinturón el otro lado del cinturón chicas es de nuevo un corte pequeño en color negro como si fuera un cuadrito como si fuera un control que va a ir aquí chicas pero también va a llevar algunos botoncitos fíjense bien lo que yo voy a hacer este es el cuadrito que va a llevar voy a poner silicón voy a ubicar este cuadrito o cuadrote un cuadrito chicas miren no se si se alcanza a apreciar ahí sale y una vez que ya esta puesto ahora si ya aquí ya seco ya puedo bajar la cara voy a traer pintura blanca pintura verde a ver no veo aquí mi verde acá estas acá estas pero tengo otro tipo de verde que me gustaría más ahí miren es este no esta esta peor aguanten no pues no no tengo otro verde solo este ok bueno vamos a usar este verde y este blanco ok bueno vamos chicas a acostar aquí nuestro muñecón y vamos a tomar pintura blanca y vamos a marcar uno dos tres y cuatro puntitos blancos vamos a limpiar nuestro nuestro palito donde esta nuestro trapo es que no lo quiero hacer con mi mandil aquí esta y vamos a poner al lado unos dos cuadritos verdes así dos este puntitos verdes y por último y por último chicas volvemos a limpiar por acá y traemos nuestra pintura en color rojo sale acá tengo rojo uy ahí está y vamos a poner unos chiquitos aquí en rojo chicas aquí entre estos así dos puntitos rojos listo y así los vamos a dejar secar esto chicas como era muy pequeñito se tenía que hacer con pintura porque definitivamente con este cuadritos o puntitos de foamy iba a ser muy difícil vamos a traer de nuevo nuestra pintura gris vamos a traer de nuevo nuestro pincel liner santo dios bastante trabajo no susan mira llevamos 58 minutos y lo empezamos desde cero vamos a empezar chicas por poner una un toque de luz aquí no esperenme porque este pincel no pinta bien y aquí no hay suficiente pintura a ver es que esto ya ni cierra chicas miren ya que tiene esta capa vean esta capa de pintura seca miren ya no cerraba ahora si ya va a cerrar entonces ya lo agito y queda pintura en mi tapa ok bueno vamos a tomar pintura gris o plata y vamos a hacer este rayito de luz en las rodilleras para que se note que están ahí de este modo vamos a hacer rayito de luz en la punta de los zapatos así ahí se ve vamos a hacer rayito de luz por dentro de este casco rayito de luz así y rayito de luz acá aguante con mucho cuidado chicas ahí van rayitos de luz sale y también vamos a hacer aquí miren aquí en el puñito vamos a hacer uy con mucho cuidado miren una línea y otra línea más chiquita y de este lado igual chicas eso es nada más para que se noten estas piezas para que para que luz tan vaya una y una más chiquita esta me quedó chueca ahí está y vamos a tomar de nuevo la punta de este palito de hecho yo creo que aquí vamos a usar la colita chicas y vamos a poner aquí al puño chicas dos botones y acá también uno y dos botones ahí está listo bueno ahora que vamos a hacer las manos chicas pero bueno como este tampoco es como un extraterrestre chicas vamos a tener nuestra perforadora de mano chica esta perforadora que tiene seis milímetros chicas seis milímetros no estoy loca uno punto seis y las vamos a cortar en color negro dos manitas negras chicas ahí está y se las vamos a colocar al último de los puños ahí está por aquí no olviden que van hacia arriba esos puños esos pulgares volteamos y ponemos por acá más silicón para esta otra mano no quiere no quiere quedar pegada miren miren es la electricidad de mi mano la que se la trae de regreso como ven vamos de nuevo esta tiene que quedar muy bien pegada chicas porque esta manita voy a cortar una mano de nuevo ya se ensució toda de silicón porque esta manita va a sostener la este no creo Dios va a sostener la la espada ahí tiene silicón ahí está miren esta luego luego agarró vamos a esperar a que sequen bien y mientras vamos a hacer la espada chicas para esta espada vamos a hacer foamy metálico yo tengo foamy metálico rojo y vamos a usarlo para hacer esta espada que se vea brillosa como tal brillosa a ver acá tengo residuos miren de foamy metálicos y por acá tengo rojo si tú no tienes rojo metálico pues usa utiliza rojo normal precioso trabajo muchas gracias corazón y bueno pues lleva una una amplia y larga este como se llama este espada chicas y vamos a tratar de enrollar y hacerla muy muy delgadita este rollo así chicas así de delgadito y aquí corto y con mucho cuidado y con mucho cuidado chicas porque esto tiene que ser a fuerzas con silicón metan una línea de silicón por aquí extiendanla y terminen de cerrar a ver si no se me abre terminen de cerrar a ver con toda la paciencia me espero por ahí precioso trabajo te lo agradezco Meredic creo que ya pegó vamos a ver si eso es cierto miren se quedó pegada por ahí y nos queda este tubito bueno pues eso no es todo chicos vamos a emparejar de aquí y vamos a cortar un circulito por aquí chiquito como de uno punto como de un centímetro de de diámetro y lo vamos a llevar al calor sin cerrar la plancha y mientras chicas vamos a hacer el mango para esta espada y deberá ser así miren más o menos de esta altura y vamos a enrollar también vamos a enrollar cuidando nuestra pieza que está en el en el calor que quede bien firme chicas bien durita y queremos que quede ligeramente ligeramente más ancha que la parte de arriba miren sale vamos a cerrar traten de hacerlo con cuidado chicas para no manchar su trabajo ok mi marido ya me lo pidió pues a trabajar Eli a trabajar y así le das motivos al marido para que te siga apoyando y compres más foamy ahí está chicas miren ya salió esta parte y esta parte se la voy a poner como tapita aquí que yo creo que ni la necesita de hecho quedó muy grande vamos a poner silicón aquí chicas y vamos a traer esta parte y vamos a dejar que las uniones de ambas piezas queden hacia atrás ahí está miren sale y vale vamos a ver que tan larga necesitamos que sea vamos a ver ustedes me dicen la espada se llama sable de luz o la isaber ok corazón algo nuevo hoy yo creo que está muy larga chicas muy larga y la vamos a cortar un poco sale esto chicas yo no les voy a dejar medida les voy a decir de una vez que en total tiene 10 centímetros de alto sale 3 centímetros que mide la base y los otros 7 son de la parte roja porque queríamos que él tuviera la mano hacia arriba para que tuviera la espada así chicas sale a ver vamos a colocar pegamento en la manita y que lleve un poco en la muñeca ahí está y vamos a colocar dejando la unión hacia atrás ahí está ahí me quedo chicas un poquito no podríamos pegar esta espada a la cabeza chicas porque acuérdense que la cabeza entra y sale pero si tú no lo haces en pluma pega esta espada a la cabeza para que tenga todavía mayor resistencia miren para que ahí se acomode en este caso nosotros no lo haremos así porque la cabeza va a entrar y va a salir ok me voy a esperar por ahí Sara Penso hola como estás chiquitilla pues que creen chicas son 18 nos tardamos una hora con 8 minutos haciendo este muñecón que les parece una hora 8 minutos chicas y miren que creo que lo hice con toda la calma porque pues yo sabía que este tiempo era para él vamos a esperar a que seque muy bien lo voy a dejar así a que seque muy muy bien chicas y voy a continuar poniendo rayitos de luz pero ahora en esta parte no quiero que se me despegue y se despega en esta parte chicas aquí no muy bonito maestra gracias Mirna perdón que lo chupe chicas yo sé que van a decir ay que cochina que pero es que si no no se afloja miren en esta parte para que se vea que hay ahí miren como no ha querido pegar es que desgraciadamente chicas cuando se trabaja con foamy metálico es muy delicado o sea es muy delicado no pega muy muy bien que digamos uy ahí me quedo chicas ahí me quedo quedo hermoso mis como todo lo que le avisa te lo agradezco mucho Hilda mucho 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 tus comentarios y los de todas los de todas chiquitillas miren ahí ya sea que lo pongan ustedes ya la posición de la cabeza ya va como ustedes la quieren miren esta esta este no si está pegando miren ya se cayó con todo y mano no esto no nos puede estar sucediendo bueno voy a hacer una cosa chicas lo voy a despegar vale y voy a volver a hacer el mango y voy a volver a pegar la mano porque quiero que esto se necesito que se vaya bien seguro chicas porque este trabajo se va hasta hasta Estados Unidos chicas y yo no quiero que en medio camino se le caiga la espada y llegue sin espada o sin mano entonces vamos a realizarlo de nuevo vamos a volver a hacer esta parte de la espada ahí está vamos a cerrar miren las manos quedaron un poco chicas se te hace vamos a probar entonces con las manos grandes es que parece y si si se le ven chicas es cierto a ver ahí está ya vamos en lo que hacemos las manos chicas vamos a pegar esta espada de nuevo ahí está a lo mejor y por eso también no sostenía bien Rosalba Suárez hola mis hola ahí está chicas vamos a traer la perforadora grande no está por aquí no la de las manos está grande y vamos a cortar las manos más grandes miren esta es de 2.5 1 y 2 miren esto si nosotros le pegamos esta mano no pues si es decir como lo ven ustedes pero yo creo que si no a ver de un palillo de brocheta no lo creo chiquita no lo creo sin manos grandes ok chicas vamos a poner de nuevo silicón y le vamos a dar el tiempo de secar al fin que ahorita tenemos tiempo de sobra me voy a quedar por ahí hasta que esto se pegue porque si yo la suelto chicas se va a caer se va a ir para atrás sale ahí está parece que ya quedó miren sale ahora vámonos con la de este lado y vamos a hacer que pegue muy muy bien y por ahí me quedo por ahí me quedo y también va con el pulgar hacia arriba por ahí me quedo chiquitillas si se ve mejor grande si las grandes condenadas quemadas que me dan ahí está chicas lo voy a dejar sin moverse hoy yo me quemé para que quede muy bien pegado ahí está y ahorita ya hacemos lo posible por pegarle esta esta este espada sale ya no se va a mover y pues necesitamos que endurezca esta mano chicas porque si no endurece la mano cuando yo le ponga el peso de la espada se va a caer ahora también esta espada puede ir así pero no lo voy a hacer chicas porque yo necesito espacio ustedes la pueden poner así la pueden poner así la espada bueno ya es decisión de ustedes sale miren como entra y sale sin problema listo anda por aquí Angie Angie Ruiz ahora sí chicas vamos a volver a poner una gota grande y este suficiente de silicón vamos a ver que la unión quede hacia atrás y vamos a pegar por aquí esta espada me voy a quedar aquí chicas así sale dice por aquí buenas noches para todos hola Angélica Angélica que a ver Angélica Ruiz wow te gustó compañerita dime si te gustó porque es tuyo dime si te gustó y si es lo que tú querías Fernanda ahorita y si la espada la pone la otra mano hacia abajo no porque va a llevar otros personajes al lado el proyecto que yo voy a entregar es así pero ustedes lo pueden hacer de manera individual porque yo se los voy a poner en una sola base mis póngale un alambre es que no chicas el problema es que pegue bien el alambre no es para que se enderece el alambre este perdón lo que quiero que quede derecha es que quede pegada porque esto no pesa no es como que le gane el peso y se vaya simplemente que pegue muy muy bien y ya no se va a mover se los prometo ok pero gracias chicas por todas sus aportaciones y tenemos 425 estrellas muchas gracias Fergie Huerta pues ahí está chicas yo creo que ahora sí ya quedó yo creo que ahora sí ya quedó miren ya no se le va a mover la mano ya quedó y entonces queda libre el espacio para meter y sacar la pluma ahí está chicas miren yo pensé que no iba a poder con esto chicas y ahí está el resultado díganme ustedes qué les parece y como soy muy feliz chicas porque cuando algo me sale bien yo me pongo muy pero muy feliz voy a hacer rápido con ustedes el minion que tengo por ahí quién quiere que hagamos rápido al minion chicas pero lo voy a hacer de manera que no va a llevar moldes que ustedes van a tomar y apuntar ahorita en una libreta las medidas y van a sacar sus propios minions a ver quién dice yo quién quiere ver cómo hacemos al minion sin moldes sin moldes tomen nota quedó fantástico pues ahí está chicas este es nuestro trabajo del día de hoy este es el primer proyecto de la preventa de Star Wars chicas y pues miren proyecto utilitario sale Mónica Zazueta Liliana yo dice por aquí Angélica Mendoza Mimi Ferreiro Elizabeth Mirna Pérez Adriana Elizabeth Angélica Mendoza Hilda Torres Liliana Mónica Zazueta María Luisa Bianca López Juana Sánchez América Mejía Lady Elizabeth Sánchez Es bueno Tenemos chicas que son 10 con 15 ¿Estamos de acuerdo o no? No, sí, son 10 15 Pues yo estoy diciendo que lo terminé antes y que soy una fregona y no es cierto chicas porque mi clase la empecé a las 8 entonces lo hicimos en 2 horas con 15 minutos ¿Ok? entonces ya no les voy a hacer al Minion no es cierto chicas vamos a hacerlo rapidito vamos a hacerlo rapidito y lo vamos a hacer juntas para que vean que bonito queda y que rápido fíjense bien esto es una bola del número 3 déjenme ver a ver a ver a ver lo vamos a hacer con una bola del número 3 porque ya forrada crece con 2 bolas chicas ¿Ok? miren ahí quédate bolita y vamos a usar un huevito chicas un huevito de 4 centímetros es más lo vamos a hacer con esta bolita para los pies pongan mucha atención chicas ahí están nuestras 2 bolas del número 3 y lo que vamos a hacer es cortar chiquitillas una parte miren vean hasta donde metí el cúter esta parte no voy a dar moldes así que no quiero mensajes que me digan tienen los moldes del Minion porque no voy a dar moldes les voy a dar medidas y con eso ustedes lo van a hacer y yo quiero y me gustaría chicas y no es una orden es una petición me gustaría mucho termine mis Minions no me di cuenta ponerle zapatos más grandes no te preocupes vamos a ver chiquitilla termine mis Minions dice Zuli Cartaya bueno ahí también le vamos a cortar a las 2 bolas les vamos a cortar lo mismo chicas el chiste es que queremos lograr un cuerpo así de este tamaño y al final chicas cortándoles a las 2 bolas esto termina teniendo una medida de 7 centímetros ok es un Minion de 7 centímetros y antes de pegar las chicas vamos a traer Fomi azul y Fomi amarillo amarillo Minion miren estos 2 colores los vamos a usar ok bueno vamos a aprovechar que nuestra plancha está caliente y vamos a termoformar de manera independiente estas 2 esferas ok una de azul y otra de amarillo miren ahí está estiramos y cubrimos chicas listo ahí está una bolita ahora vamos a hacer lo mismo con la otra estiramos digo estiramos ponemos pegamento ahí está yo me quedo muchas gracias chicas muchas muchas veces excelente trabajo gracias Maggie Fer Laura Katia la clase se queda así chicas y mañana la subo a youtube Nati Juárez Evelyn Hernández gracias Adriana Elizabeth Mimi Ferreiro América Carías Tania vamos chicas a estirar y a forrar esta esfera hasta abajo Dios la bendiga gracias chiquitas gracias que buen reto chicas muchas gracias María de Lourdes Mari Santos Marisela Rivas dice Susan Yuppi que lindo dice Dylan gracias Nilda hola Dylan como estas saluda Dylan saluda Dylan ok muy bien Dylan ahí está tu saludo de Clarita no se quiere dormir Dylan porque no por el minion bueno ahí está chicas vamos a cortarles todo este exceso a ambas esferas esferas número 3 chicas con esto ustedes pueden armar el minion que quieran porque porque si lo quieren más grande le cortan más chaparrito aquí vamos a unir las chicas miren que feo se ve de aquí todavía ahí está vamos a unir de esta manera y en lo que esto se pega muy bien vamos a hacer el corte chicas con esta parte de la de la hoja y vamos a hacer un corte más o menos así y anoten chicas porque yo les voy a dar las medidas bolita del 3 como ya les había yo dicho ok y vamos a cortar esta tira que es lo ancho de nuestra hoja y ahorita les voy a decir que alto tiene tiene una altura de 2 centímetros y medio vamos a traer estas esferitas nuestro pegamento instantáneo Magda Maldonado buenas noches chiquita y miren vamos a poner pegamento y a ubicar aquí esta tira chicas que tape parte de lo azul y parte de lo amarillo sin estirar corazones sin estirar vamos a ir poniendo pegamento arriba y abajo y vamos a ir pasando esta tira sin estirar chicas porque si yo lo estiro se va no va a quedar redondo va a quedar añadido y va a tener cintura y no lo quiero con cintura miren ahí está aquí llegamos de nuevo al extremo y de entrada chicas ya tenemos un cuerpo para miña esta es una clase de regalo chicas y me gusta la mala vida porque tengo trabajo y aquí estoy de chismosa miren traemos ahora foamy negro y cortamos una tira que sea más o menos de medio centímetro déjenme cerrar la plancha y también cortamos una tira en color azul pero esta sí que sea de un centímetro más o menos ok y vamos a cortar chicas un rectángulo así de pequeñito este rectángulo chicas tiene una medida de 1.5 por 3 a ver sí 1.5 por 3 centímetros fíjense bien aquí en la unión donde está amarillo con amarillo vamos a poner pegamento y vamos a ir pasando esta tira también sin estirar chicas no es necesario miren la vamos a ir pasando por aquí para que tape esa unión ¿vale? y aparte esto es el resorte de los lentes esto todos los niños lo llevan ok ahí está y ahora vamos a colocar la de la parte de abajo pero antes vamos a ver que la unión quede hacia atrás ¿sale? y por delante chicas vamos a poner silicón y vamos a ubicar este cuadrito o este rectangulito así chicas porque esto va a ser el peto de su overol así si se fijan abarcó parte de la parte azul y ahora vamos a empezar también por aquí por la unión a poner pegamento y a pegar esta tira también sin estirar que va a ser la pretina del pantalón miren ahí está y hasta llegar al otro extremo ahí está ¿listo? hola Alba López ¿cómo estás corazón? ahí está así vamos hasta el momento ok ahora chicas yo voy a traer yo voy a traer mi mi este mi cosa esta mi troqueladora y tengo por acá chicas un molde de un círculo este círculo chicas tiene un diámetro de dos centímetros chicas el diámetro es la línea que atraviesa el círculo y yo chicas voy a aprovechar como siempre que yo soy bien aprovechada que tengo perdón foamy grueso y aunque usted no lo crea señorita este foamy va a cortar esta troqueladora va a cortar ese foamy grueso miren pongo por aquí y uno de estas puntas para que entren aquí sin problema y empiezo ¿sale? ojalá tú tengas foamy grueso chicas ojalá si no pues corten y unan varios círculos de dos centímetros de diámetro para que nos quede este corte miren con la troqueladora es un corte perfecto parece una pastilla y yo voy a necesitar dos ok dos chicas y cortamos ahí está ¿ven por qué amo esta mini troqueladora chicas? miren que cortar este foamy de cinco milímetros no es cualquier cosa ¿eh? bueno gracias señorita troqueladora vamos ahora a hacer lo siguiente traemos foamy dorado plateado chicas tengo acá uno que está más derecho digo más derecho porque no tiene cortes desnivelados y vamos a hacer lo siguiente miren a lo ancho de su hoja van a cortar esta tira chicas a ver que sean dos centímetros dos centímetros de tira ahí está y con toda la calma y tiempo que tiene perfecto el corte exacto chicas vamos a cerrar a la mitad esta tira plateada miren así pero nos vamos a ir por pedacitos para que quede bien pegada primero una parte miren así que vaya quedando bien pegada vamos a esperar a que pegue bien para seguir adelante ¿ok? vamos ahora a poner más pegamento a otro tramo y seguimos doblando chicas a la mitad ahí está ¿ok? hasta que pegue chicas hasta que pegue miren si aquí no ha pegado bien hagan que pegue si es necesario más pegamento pues le ponemos más pegamento pero no seguimos avanzando hasta que veamos que quedó bien pegado ya que ya regresé perfecto pues ya que ya terminamos al muñeco estamos haciendo rápido un niño ¿vale? ya ay miren no quiere no quiere pegar vamos a poner esta regla porque lo que sucede también es que yo tengo pegamento en las manos entonces no miren no quiere vamos a ponerle un poco de silicón y como yo les digo de que pega pega ahí está miren ya cerró ahora vamos a seguir pegando chicas ahí está todo el resto y vámonos por acá ahí está por aquí me quedo Adriana Elizabeth gracias chiquita y lo mismo chicas donde no pegó le metes pegamento pero haces que pegue esto es lo laborioso del del minion realmente ya quedó miren ya pegó toda la voy a cortar a la mitad y voy a usar chicas pegamento no silicón no si con pegamento instantáneo vamos a ver si pega ya no me acuerdo como lo hice y vamos a pegar por acá miren vamos a rodear todo este ojito y al final cortamos para que estos se embonen miren ponemos pegamento acá en todo esto y también aquí chicas para que peguen y embonen ambas puntas así oye así vamos a esperarnos miren ahí está porque el ojo queda así Blue Tangel Venus hola vamos a esperar a que peguen muy bien ahí está uno y pues obviamente lo mismo haremos con el otro ojo listo no estamos teniendo moldes chicas esto es un proyecto express extra porque se comportaron muy bien en mi clase extra y también es un proyecto que nada más estamos utilizando medidas no estamos utilizando moldes y acuérdense que también hay que trabajar así para rápido chicas miren ahí cerramos ok me espero unos cuantos segundos y lo que voy a hacer chicas es unir ojo con ojo así de esta manera vamos a poner pegamento aquí y los vamos a unir chicas esperando a que peguen entre ellos me espero unos cuantos segundos ahí está ya quedaron pegados y ahora sí con silicón chicas voy a poner silicón ahí miren y voy a traer estos ojitos para acá ahí está ahí me espero chicas maestro ahora los demás personajes de Star Wars claro corazón esto es una preventa y va a llevar seis cinco van a ser en fufu plumas y uno normal ahí está miren vamos a dejar que seque esto sin moverlos que sequen muy bien y en lo que eso sucede vamos a hacer los brazos miren es que se volteó no quiero que se me muevan chicas ahí está vamos a hacer los brazos chicas gracias por compartirnos el minion de nada chiquitilla miren vamos a hacer los brazos esto está muy largo aún así esto chicas los brazos van a ser de esta medida ahí les va los minions llevan los brazos flaquitos chicas y esto tiene tres punto cinco por cinco punto cinco y vamos a empezar a enrollar de manera en que saquemos dos bracitos flaquitos miren tres punto cinco de alto por cinco punto cinco de ancho chicas y aquí tenemos un brazo ok carol murillo muy bien chiquilla enamorada ahí está uno ahora vamos a hacer lo mismo con este ahí está listo aquí me espero chicas aquí me espero para que pegue super miss gracias mimi y la de campillo hermoso y fácil de realizar sí chicas la verdad es que está fácil y bueno vamos a cortar chicas diagonal en un brazo diagonal en el otro brazo y vamos a ver el tamaño el tamaño del brazo es perfecto acuérdense que los brazos de los minions son grandes y que vamos a hacer bueno vamos a cortar una tirita chicas de un medio centímetro y las vamos a poner hasta abajo de estos brazos miren y rodeamos ok ahí está uno y cortamos ahí está un bracito ahora el otro chicas aquí vamos a poner esta tira donde no hicimos corte ahí está y rodeamos ahí está listo y ahora chicas tan fácil como que ahora sí vamos a utilizar estas manitas chiquitas ahora sí y vamos a pegárselas a los finales de los brazos pero primero vamos a pegar estos brazos miren pegamento en la diagonal y lo llevamos hacia un lado y pegamento aquí también y lo llevamos al otro brazo ahí está sale somos más de 300 gracias chicas muchas gracias ahí está y ahora chicas vamos a tratar de ponerle sus bracitos sus manitas perdón y ya saben ustedes la regla bracitos deditos hacia arriba ahí está uno y por acá está el otro así van chicas hasta ahorita vamos así vamos a dejar secar de nuevo por aquí esperemos que no se le caigan los brazos y vamos a cortar de nuevo una tira en color azul chicas también que sea como de un centímetro más o menos ahí está esta tira chicas la vamos a cortar a la mitad un centímetro chicas un centímetro vamos a traer nuestro minion y vamos a posicionar las tiras aquí miren un toquecito de pegamento en esta esquinita y ahí vamos a posicionar así de lado este tirante ahora ponemos de este lado más pegamento y posicionamos así de lado este otro tirante que maravilla lo hace ver tan fácil este está fácil chicas miren ok y ya que se aseguren que pegó bien adelante llévenlos hacia atrás miren pongan pegamento aquí en la unión y van a traer uno para acá y otro para acá así y están pasando por arriba de los hombros ya vieron que lindo gracias de nada chiquitillas se lo ganaron chicas porque sin ustedes yo no soy nada ahí va ahora chicas ahí le vamos a hacer unos ojos verdes porque pueden hacer los cafés pueden hacer los verdes y para eso chicas yo voy a traer un acocador un acocador que tenga esta bolita miren y si no la colita de un pincel y voy a hacer la pupila del ojo chicas primeramente miren ahí está esto esto si se los recomiendo que lo hagan así con la punta de un de un plumón o de algo para que quede perfectamente redondo ok bueno ahí vamos chicas ahora en lo que es la pintura seca también vamos a ponerle pintura negra en otro lado miren queremos que seque eso de los ojos pero vamos a traer ahora nuestro acocador más chiquito y si no tienen también con la colita de un pincel y ponemos pinturita negra y ponemos un punto sobre cada tirante para que sea como si fueran sus botones listo y ahora en lo que esto se seca chicas vamos a cortar un asufleco y dos vamos a hacer sus pies listo mis y para hacerlo llavero pues es que es buen tamaño para llavero miren o si lo quieres para llavero chicas pues obviamente tienes que reducir las bolas yo digo que con una del dos y dos estaría muy bien miren un cabellito así esto no es más que tres pelitos juntos yo creo que esto es lo único más complicado para las que no saben cortar pero realmente miren sale bueno vamos a traer y con un toquecito de pegamento aquí en esta parte del medio vamos a colocar sus pelitos así paraditos ok vamos a dejar que siga secando y yo chicas tengo por aquí mi ventilador lo voy a acercar a mi minion para que esto seque rápido miren mi ventilador chiquito chicas aquí lo voy a poner y voy a dirigir el aire hacia mi minion miren miren como está el ventilador y aquí voy a poner el minion ah ya se le bajó el flequito el pelito para que le dé directo a los ojos ya vieron ahí está no te muevas corazón ahí está ahí quédate vamos a agarrar nuestra bolita del doble cero chicas doble cero y la vamos a cortar a la mitad tendrá moldes de sonic si chiquita para un sonic de 20 centímetros y bueno y de hecho el mismo molde trae el molde de ami que es su novia cortamos a la mitad chicas de entrada esto puede ser su zapato así como está si tú quieres lo puedes cortar de los lados para hacer unos zapatos más chicos yo no chicas yo los voy a hacer así ok y voy a tomar foamy negro de esta manera para termoformar esas dos bolitas si tengo chiquitas si tengo moldes ahí ve vamos a abrir y a poner foamy aquí vamos a hacer un frasquito de cola loca y pongo toquecito mi bolita y alrededor silicón ok traigo traigo mi foamy caliente y termoformo mi bolita miren gracias Fergie Huerta el agocador donde lo puedo conseguir donde lo puedes conseguir ya te contestaron corazón en mercado libro donde venden artículos de repostería listo yo no te digo porque a mi me los regalaron ahí está y vamos a hacer lo mismo con la otra déjenme traer otro silicón porque ese ya se termina silicón bolita foamy al calor y silicón alrededor ahí está traemos nuestro foamy caliente y envolvemos o cubrimos espérenme estoy viendo los comentarios dice mil buenas noches en ramboles de sonic si Fergie Huerta gracias dice le mando mensaje claro que si chiquita maria del lunes mis usted habla a sus creaciones como yo y luego hasta me cuesta entregarlos siempre hago eso chicas no soy grosero porque te mueves o déjame pintarte los ojos mira si si lo hago chicas el acocador gracias Elsa Erika Yutis muchas gracias chicas vamos a cortar el exceso que tiene estas esferas en el foamy miren metemos nuestra tijera y cortamos al ras ahí está una acá está la otra y las llevamos a pegar sobre también color negro sale ahí está uno si a ti chica el termo formado te dejó imperfecciones ponle una tira negra pero si no te dejó ninguna imperfección con este terminado se pueden quedar sin problema mira ahí está y ahí está ahí están miren los zapatitos ahora que más voy a cortar chicas una tira de este ancho miren esto chicas es una tira de 5.5 de alto por 5 6 7 8 por 9 de ancho 5.5 por 9 sale ojalá estén tomando nota chicas porque yo mañana no voy a saber las medidas no hay moldes y vamos a enrollar chicas de manera bien apretadita bien bien apretadita miren como queda de apretadito y cierro ok miren cerramos por aquí profe que centímetros tienen las bolitas de los zapatos es una esferita del doble cero con 9.4 de circunferencia 9.4 voy a cortar chicas exactamente a la mitad esta pieza recuerden que esta pieza es de 5.5 de alto voy a cortar a la mitad y voy a llevar a pegar a esta parte chicas aquí vamos a pegarlo ahí y a dejar que se seque muy bien y que quede así derechito sale así derechito miren de esta manera y lo mismo voy a hacer con este chicas prácticamente ya lo acabamos que habilidad a trabajar muchas felicidades hermoso todo lo que realiza te lo agradezco Ayadet que bonito tu nombre Ayadet Ayadet miren vamos a tomar este zapatito chicas bueno este piecito y de la mitad fíjense bien esta es la mitad de mi pierna no están viendo verdad a ver esta es la mitad de mi piernita sale de la mitad chicas hacia arriba me voy con un diagonal y queda de esta manera y bueno voy a poner el otro lado recuerden que las uniones van hacia atrás chicas sale ahí está y voy a hacer viendo un zapatito que queden a la misma al punto miren ok voy a poner en la diagonal pegamento voy a traer mi minion y voy a poner este piecito por aquí ok y este otro piecito a un lado voy a apagar la plancha chicas ya no la estoy usando y me aso me aso ahí está más para acá que queden a la misma altura chicas ahí está miren yo muy fregona chicas les dije no les voy a poner tira porque quedó mi termoformado perfecto y aquí quedó una mini línea blanca esta mini línea chicas la voy a cubrir no con una tira porque ya pegué estas piezas pero si voy a tomar un poquitito de pintura y voy a rellenar por ahí para que tape esa imperfección ok ya quedó ya quedó ahora ahora ya casi secaron los ojos miren y digo casi porque no están al 100 pero voy a tomar ahora un acocador más pequeño y le voy a poner pinturita negra así y voy a hacer el ojo del medio bueno ahí está nada más quedó alrededor verde ¿listo? solamente quedó alrededor verde como debe de ser aquí el otro déjenmelo limpio y vamos a tomar chicas un pincelito negro ¿dónde estás? ¿o qué estás? un plumón perdón y en este huequito que hay entre los lentes y el el peto del del este overall vamos a hacer una sonrisita pequeña así ok y aquí chicas ellos llevan un loguito que es como si fuera una letra C que en realidad no es una letra C pero bueno ahí está Juanita ¿cómo estás corazón? ¿cómo estás? qué bueno que andamos por aquí Juanita encantos fofucheros profe ¿qué centímetros tienen las bolitas de los zapatos? 6 chiquitas 9 no es cierto 7.9 porque es el doble cero perdónenme la mala información 7.9 y miren yo aquí estoy viendo que me quedó más alta una pata chicas entonces le voy a recortar un poquito porque quiero que me queden del mismo tamaño voy a poner silicón y regreso mi patita ahora sí ahora sí quedaron a la misma altura miren esto chicas lo pueden ofrecer como esferas navideñas yo cuando hago esferas navideñas no les pongo pies ok pero yo chicas como este es el de mi pedido este es el que hice ahorita esta yo lo voy a convertir en un lápiz ok miren acá no tengo un lápiz nuevo a ver por aquí no entonces lo voy a convertir en una pluma voy por una pluma aquí está aquí está una pluma chicas ¿sale? y yo lo que voy a hacer chicas es dos cosas o lo meto por aquí o lo pongo por acá que así se me hace más estorboso porque está gordo entonces bueno mejor vamos a hacer un hoyito yo lo voy a hacer así porque es para pluma un hoyo por acá le dejo caer silicón y meto únicamente unos tres no un centímetro un centímetro de pluma y yo aquí chicas a favor bueno a favor le faltan los puntos de la de los ojos pero yo ya lo convertí en una pluma tú lo puedes poner en una base le puedes poner un colguije para llavero lo puedes convertir en una esfera y ponerle aquí su ganchito yo chicas pues hoy lo hice una pluma porque mañana se la voy a regalar a Mati sale ya nada más esperamos a que se le seque lo negro para hacerles el punto de luz y eso es todo eso es todo chiquitas Juanita triste ya dos meses sin mi mamá si chiquita si yo lo sé qué guapo qué hermoso Mireia Cari Cari López gracias chiquitillas y pues ahí está chicas espero que hayan anotado las medidas porque todas las di chicas eh todas las di ya nada más que se sequen sus puntos negros para poder poner el rayito de luz bueno el puntito de luz sale entonces ya saben chicas la preventa para los proyectos de Star Wars 100 pesos la abrimos con este muñequito la preventa para los perritos de Paw Patrol y los graduados chicas 100 pesos también miren ahí están los perritos de Paw Patrol y los podemos colocar bien sobre un dulcero listo y también estamos incluyendo el dulcero de graduada y la de graduado la hacemos mañana chicas pero la hacemos miren ahí está el dulcero de graduada y mañana haremos al graduado dos aulas distintas dos preventas distintas chicas sale un abrazo Juanita saludos Mimi Ferreiro Susan Casano Mabel Gallero muchas gracias por su tiempo para con nosotros acá son las 12.47 y yo disfrutando vete a descansar chiquitilla ahí está corazones ahí está nuestro minion de hoy si tú quieres hacerlo de un solo ojo lo puedes hacer de un solo ojo si quieres ponerle los dos ojos así pues ya viste si quieres hacerlo más largo córtale menos a las bolitas o sólo córtales una rayita y a la hora de que las unas el cuerpo te va a quedar más alto ¿sale? y bueno vamos a traer este palito ojalá y se quede marcado el puntito que hagamos ¿sale? porque todavía está fresca esta pintura ahí hay uno y por acá este es el otro listo ya quedó chicas eso es todo por el día de hoy muchas gracias gracias por acompañarme gracias por el apoyo por la asesoría para las cosas de mi fofuchito fofu pluma y no olviden que tenemos la preventa bien barata ¿sale? ahí está chicas listo mañana les mando los moldes de todo lo que hicimos hoy que fue esta graduada esta perrita y nuestro nuestro muñequito de Star Wars estos tres moldes se los mando mañana claro si tú pagaste las moldes de los perros te mando estos dos moldes si tú pagaste los moldes de Star Wars te mando este molde pero si tú pagaste las dos aulas te mando los moldes de estos tres ¿sale? gracias chiquita qué bueno que les gustó y ya vieron que no se necesitan grandes moldes sino las puras medidas ¿sale? me retiro Lee Ortega dice por aquí ¿en qué año va Mati? en primero corazón en primero Mónica Zazueta hermosa maestra gracias Leti Arellano qué hermoso le está quedando pues ya quedó chicas ya quedó Mimi Ferreiro Angélica Mendoza Leti Guerrero Pati 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 Sánchez Ana Titay Dora Miriam Olga Fonseca Dora Ana Luisa Hernández gracias chiquitillas Lee Ortega ¿en qué año va? en primero Nati Juárez qué bonito Jorge García me perdí la clase pero se queda chicas recuerden que la clase se queda ¿sale? Nati Juárez Dora Alejandra María Luisa Zambrano Alejandra González también a ti que Dios te bendiga y a todas corazón María Luisa Silvia Saray María del Socorro Lupita Alcántar muy hermoso Silvia de Campillo gracias a ti Lee Ortega ¿en qué año va? Mati en primero chiquitas Mejía Lady gracias Mimi 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 Ferreiro gracias a ti Lupita Ramírez gracias dice ¿de qué número son las bolitas del 3 chicas? con una circunferencia de 14.1 Dairi Dali ay cómo ven por acá Angélica Mendoza ya se me fueron los comentarios chicas Andy Meneses Mimi Ferreiro 100 pesos cada aula chicas dice gracias por tanto maestra gracias a ustedes por estar aquí chicas no gracias a usted por enseñarnos ay chicas gracias gracias nos debemos dar entre todas que nos tenemos Berito Sosa Mar Arellano no no voy a descansar chicas voy a hacer moldes y un muñeco que tengo que entregar mañana con el Minion va a ir un niño y al lado va a llevar su Minion dice Kumanda Gaibor Andy Meneses mañana les enseño a mi niño chicas aunque sean foto Lupita Ramírez mis respetos Cinti te daron hermosos gracias Virginia López muy trabajadora gracias chiquita Andy Meneses Lee Ortega saludos a Mati de tu parte chiquita María del Socorro Karen Dixiana muchas gracias Rocío gracias Monique Ur descansa también Pati Sánchez Fina García gracias Virginia López Andy Meneses Dora Miriam Andy 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 Karen Dixiana Encantos no chicas no las voy a poder leer a todas son muchos los comentarios que me siguen y se me están yendo muy rápido Katia Melchor muchas gracias Andy Meneses Andy Meneses Andy Meneses Cumanda Andy Meneses Encantos Focucheros Cari López Cari López Cari López Oli Rosas Elia González Cumanda Silvia Juárez gracias chicas Tony Rosas hola chiquita Juanita qué número de bola es el cuerpo Cinti es el 3 arriba y 3 abajo chiquitas son dos bolitas del 3 Cumanda Mari Morado que pase buenas noches igual Marisela Marisela Rivas mis qué circunferencia tiene la bolita del 3 una circunferencia de 14.1 Horte López buenas noches llegué tarde repítelo chiquita Nati Juárez mis gracias a usted por todo lo por todo lo que nos enseña sí gracias chiquita Fina García Nati Juárez Papi ah no Pepi Velázquez buenas noches dice buenas noches qué costo tiene uy chicas ya se me fue el comentario cuándo tenemos para pagar el aula de aquí al sábado de aquí al sábado las dos chicas Rosalía Obando Juanita 14.1 tiene alrededor Rosalba ahí está chicas ya no alcancé a leer los comentarios de todas no no aunque me regresen no llego a tanto solamente a Mari Morado dice cuántos personajes eran 6 6 de Star Wars 8 8 de de los perros sale ahora sí chicas ya me voy un gusto enorme mis cuántos personajes serán de Star Wars serán 6 chicas es este el otro blanco el robot el duende verde no sé cómo se llama este qué más el Chewbacca y la princesa Lía sale me voy chicas las quiero mucho muchas gracias por haber estado aquí bye y y y y y